A ver, estamos en el estacionamiento del casino aquí en Puerto Madero. ¿Qué pasó en esas 43 minutos más o menos que hay desde Lavallol, donde las secuestraron hasta este lugar? La verdad que desconocemos. ¿Y quién era la mujer? ¿Con qué la dejan? ¿Qué dice que...? Se fue después la mujer. Que se fue, sí, bueno, eso es un misterio. Exacto. Hay muchas dudas todavía. Chicos, bienvenidos. La verdad estamos intentando dilucidar qué fue lo que pasó. Lo único que sabemos es... El robo que ya empezó. 6 de la mañana. 6 de la mañana fue. ¿Pero que salía de la casa? Salía de la casa, sí, con los padres. Estaba con la madre, con el padre. Ahí es cuando es interceptada por al menos dos delincuentes armados. Los bajan del auto a los padres y es que salen con ella, con la menor, en el que estaba durmiendo, en el asiento de atrás. ¿En dónde fue el asalto? ¿Perdón? ¿En dónde fue el asalto? Esto fue en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Navallor. Ahora, me llama la atención las horas que pasaron con la nena, ¿no? ¿Y por qué la terminan, en teoría, descartando en Puerto Madero? A ver, hay muchos interrogantes, Chiche, porque, a ver, robaron el auto sin saber que estaba la nena durmiendo atrás, que puede ser, y después se dieron cuenta, entonces abandonan el auto cerca. O la otra es que la intención era llevarse a la nena, la secuestraron, la tomaron de reno, o era cargarla por algo, o una vendetta hacia el padre. Ahí se abre un abanico de, no sé, de cosas que uno puede especular, pero no sabemos. ¿Y quién es esta mujer? ¿Cómo llega la nena a Puerto Madero? Yo creo que esta señora, entiendo, es quien la encontró llorando, porque ella la dejan en el estacionamiento, de un lugar súper custodiado. ¿La encuentra en el estacionamiento o la lleva hasta ahí? No, 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 la señora, bueno, la señora la encuentra bajo de Lepiane, la lleva hasta ahí, evidentemente, porque vio que era un lugar por ahí seguro, con cámara, para poder dar cuenta. Pero apareció llorando la criatura, sola, y esta mujer pareciera ser, insisto, la persona que la lleva. Sí, efectivamente, lo que dice la nena, lo que la nena le llega a decir a los policías cuando la encuentran, fue de estas palabras textuales, que la dejaron en un auto acá, por el estacionamiento del casino, con una señora que ya no está. Bueno, ves, ahí está una persona que aparece. Que no era el auto que había sido robado. No, ese auto... No, no, no había... Ahí estamos en vivo con Juan Pablo donde fue encontrado el auto. Ahí está, chichera. Este es el auto, chichera. El auto de la familia ese. Auto de la familia. Este es el auto donde la nena estaba dormiendo atrás. Este es el auto donde la nena M estaba atrás durmiendo. Ahora, Marate, yo te escuchaba decir antes que había un detenido. Sí, y después finalmente soltaron a los tres detenidos, de los cuales, de esos cuatro detenidos, confirmados, dos participaron del robo. No es que los otros dos no participaron, sino que no está certificado, pero dos participaron del robo. Bueno, bien. Igual es todo muy extraño, la verdad. Muy reciente también. ¿Qué distancia hay desde donde secuestraron a la chiquita? 40 minutos más o menos. 31 kilómetros. 31 kilómetros. Sí, 31 kilómetros. Puede ser que... Es la madre, ¿eh? Había intentado robar el auto para venderlo y no era porque... La de la foto es la madre. Ahí está confirmada. La de la foto es la madre. Es la madre. Es la madre. Están diciendo, están hablando todos juntos. No, que es la madre de la foto. Es la madre, Chiche, la de la foto. Muy bien. Es el reencuentro. Entonces, confirmado, Juan Pablo, vos que estás ahí. La de la fotografía es la madre, entonces, de la nena M. Sí. Obviamente, le van a estar haciendo toda la revisación médica, como corresponde. Sí, el precario médico. Ahora digo, se sabe algo, es una banda, digo, una banda importante, cuatro delincuentes. Sí. Y yo sigo insistiendo, es raro todo, porque la nena estaba con un celular encima. A mí lo que me dice, justamente, espera un poco, porque estamos terminando de armar el rompecabezas. Ahí está. Bueno, es bueno. No se trata. Me parece que acá no hablamos de un robo al bolero. O nosotros estamos armando una historia muy grande. Muy sofisticada y quizás es más sencillo que lo que me parece. Y no lo es, o es evidentemente algún pase de facturas o para la familia, aunque suene feo, pero hay que investigar a las víctimas, que son ellos. O había alguna intención por ahí de sacarla del país, de venderla. ¿Puede ser que se han querido asustar a las familias? ¿También? ¿Un mensaje más fuerte? ¿Sabes por qué decimos sacarla del país? También está muy cerquita. ¿Qué bussa? Claro. Si no, si no, si hubiera con una nena. Es raro la documentación, pero bueno, puede ser. Pero bueno, no sabemos. Podría ser. Todo puede ser. Sí, por ahí es la hipótesis. A mí no me hace ruido que tenga celular, porque por ahí la nena estaba con un teléfono atrás A mí también me hace ruido porque los delincuentes lo primero que harían es sacarle el celular, porque si no lo encuentran mucho más fácilmente con la geolocalización. Por eso también eso es raro, todo es muy raro. Es muy raro y sobre todo que esté aquí a cinco o seis cuadras, ¿no? Nada más en la entrada. Sí, en una zona muy custodiada, monitoreada. Con cámara, poder ver qué auto la dejó, ver la patente, ver la persona, esta mujer. ¿Quién es esta mujer? ¿Se asustó y no se quiso quedar con ella? Ahora, la mujer que la encontró. ¿Es que no llega a auto cualquiera? Y eso es lo raro también, un auto cualquiera, ¿qué auto sería? ¿Y quién llamó a la madre? ¿Cómo la madre llegó ahí? ¿Quién llamó a la policía? Y una mujer que ya no está. Estaba esa mujer entre los cuatro que actuaron. Ojo que si la nena tenía teléfono y la encuentra una mujer, quizás tenía el teléfono ajeno de su mamá. Llamó a la madre y le dijo, pero por lo menos esperás a la mamá, no es que te vas a ir, vas a dejar una nena sola de ocho años en un estacionamiento. No, es rarísimo. Es todo muy raro. No falta información. Sí, 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 por eso recién Maró te decía esto del rompecabezas, Chiche, falta mucho todavía. Y las preguntas son múltiples. Pasa que la información está llegando minuto a minuto, ¿no? Están chequeando. Ahora, lo raro es que no la hayan descartado antes los delincuentes, porque roban el auto cerca de las seis de la mañana, en Lavallol. Estamos a 40 minutos de Puerto Madero. Digo, ¿cómo? Nada, no pararon en cualquier lugar y la bajaron del auto. Bueno, lo primero que pensábamos, nosotros ha pasado de llevarse autos, de robar autos con criaturas, pero las descargan a las pocas cuadras, de tres meses, lo puso a colación. De hecho, había un caso que también trasladé aquí a la producción, de un nene de 10 años que lo dejaron en una ruta y un vecino lo pudo asistir. Acá es raro. Lo raro es que, a ver, lo primero que hacen los padres es desesperados. Dicen, pará, pará, primero déjame sacar a mi hijito, a mi hijita, a ver qué está atrás. A veces no lo dejan. O no llegaron a decir eso o a los delincuentes no les importó y se lo llevaron igual el auto. Sí. Bien, de hecho, este nene de 10 años contaba el padre que le había dicho justamente déjenme bajar a mi hijo que está atrás y no le dieron ningún tipo de importancia y hasta le pegaban en la cabeza. Así que, evidentemente, pasa con esto. Yo creo que en el transcurso de la mañana seguramente se van a ir develando las incógnitas y todas las respuestas a los planteamientos que estamos haciendo en este momento. No deja de ser, como ustedes dicen, no deja de ser un caso rarísimo, muy, muy raro, pero no se pueden aventurar hipótesis sin saber exactamente qué es lo que pasó. A lo mejor se enteraron tarde, la chica estaba dormida. Pero raro que los padres de Chiche no hayan gritado, no hayan exterrizado. No, pero Sofi, el nene de 10 años que te dije que le pasó, el padre dijo dejáme bajar a mi hijo y no le dieron bolilla y le pegaban culatazos en la cabeza. El otro día una nena de 3 meses, 3 meses, pasa que lo bajaron a las pocas cuadras. Digo, no hace falta que los padres... ¿Por qué la chiquita estaba durmiendo y nunca se enteró? Bueno, eso puede ser. Ella nunca se enteró del robo, pero después, claro, me imagino, pobrecita, no ve a los padres, nada, sola, perdida, o por una desconocida, dice qué pasó acá, en Estados Unidos. Ahora, Gastón, son 4, dijiste, los... Los demorados. Los que intervinieron en este caso. 4 los que intervinieron en el robo, o sea, habrá entre 3 y 4. 4 los detenidos, de los cuales 2 está confirmado que forman parte de la banda que cometió el robo. Los otros 2, es probable que también, pero yo voy a hablar de lo oficial, lo que tenemos, ¿no? Pero 2 viajaban en un automóvil y los otros 2 abordaron este auto. ¿Así fue? Claro, en el principio del robo, sí. Después, bueno, obviamente la familia ya lo desconoce el hecho y aporta el detalle de entre 3 y 4 delincuentes que robaron el auto. Perdón. Y se detienen a uno de ellos y ese primero que detienen, algo dice, algo cuenta, que permite un poco, digamos, disemarañar. Perdón, me rectifico, es verde el short, no se ve acá, pero es verde tanto el short como la remera. Eso lo habían dicho, short verde y remera verde. Sí, pero yo pensé que era de gym por el color, pero no, es efectivamente verde. Bueno, chicos, ¿me aguantan un cachito, por favor? Sí, claro, gracias. Vamos con Facundo Medina, que está en el momento con el Gato Silvestre, periodista de Radio 10. Hoy cumple 15 años el programa del Gato. Gato, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Facundo. ¿Qué tal, Chiche? Muy buenos días. Así estamos acá un poco con Silvestre, hablando un poco de todo lo que pasó. Nos contaba que desde el año 85 estaba acreditado ya en Casa Rosada, desde aquellas épocas, tiene 41 años de periodismo. Así que bueno, Gato, ¿todo bien? Estamos acá con Chiche, con el programa. Por supuesto, analizando un poco la realidad, ¿no? Todo lo que está pasando. Facu. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo andas, Gato? Bien, 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 Chiche. Vos sabés lo que significan, y aprovecho para saludar a 30 años de Crónica HD, que realmente han sido también pioneros en los canales de televisión. Y estamos hoy celebrando 15 años de mañana Silvestre, Chiche, acá en Radio 10, donde vos también has sido parte durante muchos años. Así que estamos felices, ¿no? Porque cuesta, cuesta hacer un programa, levantarse todas las mañanas, batallar desde temprano, hacer 4 horas de radio diaria. Así que estamos felices y contentos, ¿no? Al pie del cañón como vos, Chiche. Bueno, pero están pasando cosas, Gato. Esto es bueno, dentro de todo te hace sentir más útil. Porque digo, si hay noticias, hay noticias en este momento. Sí, muchas, ¿eh? Muchas. Y como ustedes, es muy cerca de la gente porque la empieza a pasar mal, ¿no? Es el reclamo que todos los días escuchamos de los oyentes, ¿no? Que empiezan a ajustar el presupuesto porque los aumentos se van todos desmedidos, desde el seguro del auto, la prepaga, los alimentos. Y es el común denominador que hoy se escucha, ¿no? En el día a día por parte de nuestra gente que nos sigue, ¿no? Gato, ¿vos creés que usted obedece a un plan que ya estaba previsto? Digo, o le está saliendo mal. Mira, Chiche, vos sabés que yo estoy convencido... Yo estoy convencido de que primero no necesitaban hacer el ajustazo que están haciendo sobre la clase media, porque la casta vivita y coleando y se ríe de todos nosotros, ¿eh? Esto es un ajustazo tremendo sobre la clase media, sobre los sectores más populares, que está solamente en la cabeza del presidente. No tenían necesidad de tremendo ajustazo. Lo están haciendo por una convicción ideológica para cumplir con poderes internacionales, con los poderes económicos de la Argentina, y porque muchos parece que son felices ajustando a la población, ¿no? Yo creo que es un ajuste ideológico el que están haciendo. ¿Pero a vos te parece que el poder en la Argentina goza con la gente pasándola mal? ¿Pero a la gente la está pasando mal? Y hay parte del poder que sí. Y la está pasando muy mal. La está pasando muy mal. ¿Jubilado ni hablar? Pero te lo decían, Chiche. Pero te lo decían. Hay que sufrir. Te la creíste que podías tener un escalón. Carlos Rodríguez, antes que ahora se apartó, decía, tienen que sufrir en la Argentina. Por eso digo, es innecesario. Es un ajuste innecesario el que está haciendo el gobierno, bajo todo. A ver, Chiche, vos tenés tantos años de experiencia, mucho más que yo. Yo creo que es la primera vez que llega un presidente que dice, vamos a provocar inflación, estanflación, hiper, para que después dentro, ahora nos corrió el arco, para que dentro de 15 años vamos a estar todos muertos dentro de 15 años. Sí, la verdad que las fechas son 45 años es el plazo máximo para estar como Irlanda. Pero dentro de 15 años vamos a ver las mejoras. Es raro eso. Es raro. Es muy raro. Es la primera vez en 40 años que escucho que nos prometen soluciones a 15 años. Es una locura. En la campaña decía lo mismo. Es un absurdo total. Gato, en la campaña decía lo mismo. No es que decía cosas diferentes. Sí. En la campaña decía lo mismo. No, coincido con vos, Chiche, y lo digo yo todos los días. Es el primer presidente en la Argentina que llega prometiendo ajuste y es el primer presidente que llega haciendo campaña con la motosierra. Por eso digo también, no es inocente que el 55% de la población lo haya acompañado. También ahí hay un componente, Chiche, de mucho odio inoculado en estos años, de cierta dosis de venganza que sectores de la sociedad contra otro sector político quiere tener. Ese es un elemento que ha estado muy metido en la política y en la población. El voto antiperonista. Estás hablando del voto antiperonista. Y el voto antiperonista. Sí, yo creo que la gran grieta que se abrió fue esa precisamente. Es el peronismo versus el antiperonismo. Totalmente. Totalmente. Y yo creo que así fueron las elecciones. Ahora, de cualquier modo, lo que digo es lo siguiente. Hizo un apoyo fenomenal para alguien que promete un ajuste y lo cumple. Pero nadie pensó que iba a tener esa magnitud. Nadie pensó. Ahora, ¿sabés lo que dicen también muchos ahora? Y algunas encuestas lo marcaban. Bueno, como prometía que lo iba a pagar la casta el ajuste, no me iba a llegar a mí el ajuste. Y ahora, incumplió porque la casta está vivita y coleando. No está sobre la casta, ya está dentro de la casta. Y el ajuste es sobre la clase media y sobre los sectores que más sufren. Está claro eso. Lo que no es claro es quién es la casta. La casta se suponía que era la política. La política no vemos que haya pagado nada. De todo este ajuste. Esa es la realidad. Bueno, es que Milley lo decía, incluso lo dijo con vos cuando vos le hiciste la nota ahí en los estudios de Crónica, Chiche. Él hablaba permanentemente en contra de la casta. Todo era contra la casta. Lo que pasa es que él hace dos años que es diputado, que forma parte de la casta, y ahora está rodeado de la casta. Y a mí lo que más me sorprende es que incluso él haya incorporado a personas que él criticó duramente por la fase económica, como por ejemplo el actual Ministro de Economía, Luis Caputo, a quien Milley lo criticaba duramente cuando era funcionario de Macri, ¿no? Y hoy forman parte de este gobierno. Yo creo igualmente que la realidad lo va a hacer ir cambiando. Ya la justicia se está poniendo frenos. A mi entender, sí, la justicia está haciendo lo suyo. Supongo que la calle va a hacer su parte, pero digo, me parece que... También. Es un tipo inteligente. Y la política también. Vos fijate que los gobernadores ya patagónicos consiguieron cambios en la ley de pesca. Ya le pararon eso, ¿eh? Sí, por eso digo, la justicia laboral frenó el tema de la reforma. Después cada uno que va logra sus objetivos. Sí, supongo que irá cambiando a medida que sea necesario. De cualquier modo, hay sectores que no tienen poder. Los jubilados no tienen poder. Pero vos fijate, Chiche, que es significativo. No le conocemos la voz ni la cara al titular del ANSES. No. No ha habido un anuncio concreto para los jubilados. Sí, el anuncio concreto... A nivel de la población... Le repiten el bono de 55 mil pesos que ya se lo comió la inflación. Sí. Totalmente, ya está licuado. Y estaba previsto por el gobierno anterior, ¿no? Es muy raro lo que está pasando. De cualquier modo, lo que digo es... Porque yo te preguntaba si es un plan, si le salió mal, si él está contento, si a lo mejor no le dio bien. Yo creo que él vive en un mundo... Viste que sale a saludar al balcón y no sabemos a quién saluda, ¿no? Yo creo que en su cabeza, él está convencido de que tiene que hacer esto y habrá que ver la realidad, lo que le permite, ¿no? Porque yo te decía que es un ajuste en la cabeza de mi ley y es un ajuste ideológico de los sectores de la peor derecha de la Argentina, ideológicamente, ¿no? Sí, ahí sería una cuestión ya de... Como vos decís, con un tema ideológico. Yo creo que salió así, o no sé, me llama la atención. No creo que nadie esté en estos momentos contento con lo que está pasando. Ni los que... Eso sí, ¿eh? No hay nadie contento. Ni la casa, ni la loca. Fíjate que Sturzenegger disfruta de lo que están haciendo. ¿Vos creés que sí? ¿Vos creés que...? Sí, sí, eso sí. Están convencidos, ¿viste? Que dice que falta más aún, que viene más duro todavía. Por eso digo que tienen una cosa como perversa de disfrute del ajuste sobre la gente, ¿no? ¿Vos sabés que me cuesta creerlo? Me cuesta creer que hayan... Fíjate vos una cosa, Chiche. Vos que sos un gran observador. Vos fíjate que yo fui un gran defensor de la ley de góndolas. Porque eso significaba en los supermercados que marcas no habituales se metan y compitan con las grandes. Y los supermercados fueron los que impidieron la ley de góndolas, que llamativamente este gobierno fue lo primero que eliminó la ley de góndolas. O sea, ¿qué están haciendo ahora los grandes supermercados? No le están comprando a las grandes marcas por los excesos especulativos que ya son desmedidos. Ahora los grandes supermercados van a poner una ley de góndolas efectivo. Una ley de góndolas propia, van a abrir sus góndolas a los productos más baratos. Claro. Total. Total. La ley de góndolas... Igual no se cumplía la ley de góndolas, pero de cualquier modo, digo, por lo menos... No, 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 nunca se cumplió eso. Yo creo que todos esos planes nunca sirvieron para nada. Pero bueno, tenemos que esperar a ver que... A mí me llama la atención que todo esto siga su curso sin nada. Pero bueno, están pasando cosas. ¿Vos decís que la gente va a reaccionar? Están pasando cosas. ¿Vos creés que la gente va a reaccionar? Mirá, lo que uno escucha que hay mucha angustia, lo que marcábamos al inicio, cuando te aumenta... Hoy ya nos decían los oyentes, para febrero les están comunicando un aumento de 30% en las prepagas. ¿Quién banca un 70% de aumento en la prepaga? O te salís del sistema, o buscás un plan más barato, o te vas al hospital público. Aumento del seguro, aumento alimenticio todos los días, o te aumenta el cable, el celular, los salarios no aumentan, ¿dónde ajustás? ¿Dónde ajusta una familia? Muchos que no se van de vacaciones, así está la costa argentina. Y además empezás a sacar cosas, bueno, esto no lo pago, acá abajo, busco aquella marca, aquel... Todo lo que estás describiendo es lo que todo el día oímos. Todo lo que estás describiendo es lo que todo el día oímos. Lo que no sé es realmente si le salió así, si ese es el plan. Es mi única duda. Si ese es el plan, no es un buen plan. Yo creo que estaba metido en la cabeza, creo que tenía en la cabeza eso y lo está cumpliendo, porque muchos te decían que el presidente es una persona muy dogmática, centrado en las ideas que lleva adelante. Y bueno, también me parece que hay sectores del propio gobierno que le empiezan a hacer ver que por ahí no va. No, digamos, hay gente que tiene experiencia política. Franco tiene experiencia política, que es el ministro político del gobierno. Y bueno, vos fijate que está actuando un poco de bombero Franco ya. Ya se tuvo que reunir con los gobernadores, recibió a los gobernadores patagónicos, él fue el que les prometió que va a haber cambio en la ley de pesca. Ahora, fíjate, Chiche, hasta Montenegro de Mar del Plata estaba en pie de guerra con el tema de la ley de pesca. ¿Les arruinan todo el negocio comercial de Mar del Plata? Gato, ¿qué querés que te diga? Es raro, estamos viviendo un momento muy raro. A menos de un mes que asumió este gobierno, estamos en un momento muy difícil, muy difícil. Muy difícil, hablando de 15 años. Recién vamos a ver los resultados. A 15 años, los 15 años en la Argentina no existen. No existen el año que viene, me nació a Cristina 15 años. Acá es semana a semana. No existe el día a día, exacto. Gato, felicitaciones por el programa, los 15 años, por todos los trabajos que hacés, te mando un abrazo enorme. Saludos a toda la gente. Gracias, Chiche, sabés que te aprecio y te quiero mucho. Un beso enorme a Cristina, esa gran mujer que tenés a tu lado. Bueno, gracias. Un abrazo. El gato silvestre, con una visión bastante crítica de la realidad. Sí, impresionante. Vamos a la niña. Reiteramos. Ya está en el hospital de la Jejica. Quiero aclararles, ¿eh? De una buena manera. Está en este momento ya en el hospital de la Jejica. Hay cuatro detenidos. ¿Cuántos saben? Marote no sabe nada. ¿Sí? No sabe todo. Marote contamos. Cuatro detenidos. A ver, cuatro entre tres y cuatro personas cometieron el robo de este vehículo esta mañana en la zona de Lavallol. Cuatro son los detenidos. Se está tratando de determinar si los cuatro tienen que ver con el robo. Por lo menos dos, seguro. Vamos a ver los otros dos. El detalle es cómo llega la nena de Lavallol a Puerto Madero. Una vecina dice que la vio en la zona de Lavallol y con un auto de la aplicación que empieza con la U, la lleva hasta Puerto Madero. Ay, con la U, ¿verdad? Dejá de hablar para más. Bueno, chiche, págalo vos después del chivo. Digo, lo lleva hasta Puerto Madero, la deja en el lugar, la nena llama a su mamá, la encuentra la policía de la ciudad llorando a la nena a partir de unos llamados que hacen al 911 y la madre llega al lugar y se reencuentra. No termina de cerrar la policía esto de la vecina que se traslada desde Lavallol hasta Puerto Madero y la deja ahí a la nena en otro vehículo. ¿En otro vehículo? Claro, no en el robado, no. No en el vehículo robado, por supuesto, en el vehículo robado lo descartaron cuando llega la policía, lo ven al vehículo, no estaba la nena atrás, empiezan a hacer allanamientos, detienen a una persona, esa persona pudo haber aportado un dato, demoran a otras tres, y establece que de esos cuatro o dos participaron del robo. Y la nena termina apareciendo en Puerto Madero. Con una señora que la deja en una estacionaria. Juan Piguerni está ahí en Puerto Madero donde apareció una niña. Chiche, bueno, todo se da en la zona de Lavallol. Primero sobre la calle Kurt, ahí es donde roban el auto. Inmediatamente que se dan cuenta de que había una chiquita en el auto, la descartan, la dejan por ahí. Aparece una vecina, esta vecina que relataba Gastón, y esa vecina le pregunta por sus padres y ella le dice que su mamá trabaja en Puerto Madero, en la zona de Puerto Madero. La lleva hasta la zona del casino. El auto, siete y media mañana, en el barrio 9 de Abril, barrio Humilde, de trabajadores, lo descarta acá y la pregunta es, ¿los detenidos son los que están vinculados o los que terminaron rompiendo este vehículo y cuando una batería, una rueda de auxilio, tuvieron que utilizar una piedra, rompieron la ventana del conductor y ahí se llevaron lo que tenían? Es decir, que cuando llega la policía se encuentran con el auto violentado, pero no por los primeros delincuentes, sino los que estaban acá, en este lugar, donde encuentran el auto, es decir, que hay dos grupos de delincuentes, los que se llevan el auto con la chiquita y los que roban el auto, o en todo caso lo que había dentro del auto, lo que encontraron una batería, me decían una rueda de auxilio y algunas pertenencias que había en el auto. Pero ¿dónde dejan a la niña? Quizás sean estos los detenidos. Pero ¿dónde dejan a la niña? La dejan inmediatamente que roban el auto. ¿Pero quién la va a llevar a Puerto Madero sola? Una vecina que dice... Sí, sí, sí. Es imposible. Son todos chorros y se conocen. Y ella le dice, mi mamá trabaja en Puerto Madero. Pero, Chiche, son todos chorros y se conocen. Terminemos con esto. ¿Cómo son todos chorros y con quién? Son los chorros que se afanaron en el auto. Los que lo rompen todos para vaciarlo. Y la señora que lo lleva debe ser amiga de alguna de las parejas de los chorros que afanaron en el auto. Es todo lumpen. ¿Cómo lo va a llevar hasta Puerto Madero? Claro, porque la nena le dice, mi mamá labura por Puerto Madero. Como se afanaron en el auto con la nena adentro, se afanaron en el auto con la nena adentro, la mandan al coso. Todo lumpen, todo barroso, todo lo que ya sabemos cómo es. Lo que Juan dice, claro, de los detenidos. Los detenidos, todos los detenidos, todos los detenidos, todos los detenidos. Porque se afanaron en el auto con la nena adentro. Pero el detalle que plantea Chiche, más allá que la nena le dice, mi mamá trabaja en el casino de Puerto Madero. De La Bayola hasta Puerto Madero, un auto de aplicación. ¿Sabes cuánto te sale el auto? 10, 12 lucas. Y vos te pensás que qué le hicieron, laburando en el Conicet. ¿No qué la llevan en una aplicación? No, le hicieron laburando en el Conicet. Laburaban en el Conicet. Y dije, bueno, encontramos a la nena. No, 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 pero para, para, claro, pero la vecina... ¿Qué están hablando? Esperá, esperá, pero la vecina... ¿Por qué puede hablar con tarjeta? Esperá, vamos a ver. La vecina, por ahora, en este momento, yo no la tengo relacionada con los delincuentes. Mirá, yo soy un hombre creyente, creo en el buen samaritano, ojalá sea así. No, no, yo no estoy diciendo ni una cosa ni otra. Te estoy diciendo otra vez. No va a ser fácil ubicarla, porque si hay algo que tiene cámaras, es el casino de Puerto Madero. Bueno. Estacionamiento es estatoria. No se importa nada la cámara, Chiche. Te afanan con cámara, dejan pibes con cámara, venden falopas con cámara. Pero estás asegurando algo que no sabés si la vecina te involucra con lo delincuentes. Claro, lo que plantea Chiche es que con la cámara se puede identificar a esa vecina que la llevó hasta el lugar y se fue, obviamente. Pero insisto, ojalá la vecina sea, como creo muchas veces, en los lugares más pobres de la Argentina, en todos los lugares pobres hay gente muy solidaria. Ojalá esta mujer escuchó, vio la situación de la nena y la llevó a estar cerca de la madre. Raro que no hagas llamar a la policía. ¿Qué? Digo, que la vecina, cuando la nena le dice eso, ¿por qué no llamar? ¿Se arreglan a la policía? Se arreglan entre ellos estas cosas. ¿Y dónde? Bueno, pero no es... Me encantan las mentes ESI que tenés vos, de ver series y todo eso. ¿Dónde llaman a la policía en los barrios? ¿Lo llaman cuando están explotados? ¿Lo llaman cuando alguien le pega a alguien, le pega un cuchillazo? Nadie llama para yo a la policía a nadie. Mucha serie tiene eso. Claro. No, pero llamás a la policía, ¿no? Te pedís un lugar de la Bayola a Puerto Madre y llevas al León de Narnia. Bueno, yo llamé dos veces al León de Narnia, a mi casa y no vino. No, no es para ir. No, no me subes. Pero te lo digo, se diga. Bueno, entonces ahí sí quizás tiene que ver tu versión. Todo lumpen, todo lumpen permanentemente, todo barroso, todo manchado. Esta es la sociedad argentina actual. No la quieren ver, no la vean. Sigan creciendo que, no sé, vivimos en otro país. Gastón, cuando los delincuentes abordan el auto, ¿quiénes estaban arriba del auto? ¿La nena con el papá y la mamá? Yo tengo entendido que el papá y la nena estaban durmiendo atrás. Bueno, sabemos que la mamá trabaja en el casino de Puerto Madero, según los dichos. Exacto. ¿Y el papá dónde trabaja? ¿Se sabe? No, no, se desconoce lo del padre. El detalle de la mamá que trabaja en el casino se conoce ahora. Ahora a partir de lo dicho la nena. Se despierta, evidentemente era un ataque de nervios, porque vos dijiste que... No, se despierta el videotipo manejando el auto. Bueno, no, pero ella estaba con el celular. Ella se duerme con el celular. Pero claro, estos son dos rastreros que le afanaron el auto a otro. ¿Querés saber cómo es? Dos rastreros o estoy equivocando. Andá, tema, no te sabe todo en esto. Entre tres y cuatro. Dos se subieron al auto, digamos. Entre tres y cuatro. Se roban el auto, lo dejan abandonado. Por eso, Juan dice que aparecen otros que rompen el auto y detienen a cuatro. No se sabe si son los primeros ladrones o los que destruyen el auto. A mí me dicen que dos de los detenidos tienen que ver con el robo del auto. Por lo menos dos. Los otros dos... ¿Antecedentes? No, no, puede ser los que... Eran de Cáritas. No. Estaban pasando por ahí caminando y pero a quién ayudamos y rompieron el auto. No, pero los otros... Ernesto, los otros dos pueden ser los que rompieron el auto después. Claro. No, no, o pueden ser los... Son el primo de, el tío de o el amigo de. Está bien, pero no se sabe cuáles son los delincuentes del grupo. Esperá, Gastón, un segundito. Ernesto, ¿dónde están detenidos los delincuentes? ¿Los delincuentes están detenidos? ¿Cómo no? Hay cuatro detenidos. Por eso te pregunto dónde están. Lo que está supuesto que vos tenés... Dos de los detenidos son los que robaron el auto seguro. Claro, lo que vos... Son los delincuentes. Faltan los otros dos. No, pero ¿dónde están detenidos? En Navajol. En Navajol. A ver, está Ezequiel Páez en el hospital Argerich, donde lleva una línea de medales. Ezequiel. Ezequiel, buen día. No, no está Ezequiel. A ver si ahí lo vamos a recuperar. La llevan inmediatamente en cuanto la encuentran marote en el estacionamiento. A la nena que estaba con esta mujer... Y esa mujer la deja y automáticamente llega rápidamente la policía de la ciudad. Ahí está Ezequiel. Pero no están... No, no, están mal detenidos. Claudio dice que están mal detenidos. Deben estar mal detenidos. Yo no dije que están mal detenidos. Pero me preguntás a mí, vos tenés que ir a velar por su garantía. Te pregunto a vos porque vos sabés todo. ¿Por qué no vas a velar por su garantía a vos, Claudio? Yo te pregunto porque vos sabés todo. Te podés presentar con tu abogado, patrocinante y por su garantía. Nadie trae una niña desconocida de Lavallol a Puerto Madero. Ni loco. Pero claro que no, Chichi. Ni loco. Pero claro que no. Salvo que los dos queremos creer un buen samaritano, sí. Pero yo te aseguro que si investigamos, conoce a toda la familia. Le dijeron, mirá, nos afanamos un auto y vi una nena durmiendo atrás. A ver, espera, vayamos a lo importante. Ezequiel, ¿qué es lo que se sabe de la nena? Sofi, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos y para todos. Sí, con lo que fue hace un ratito, pudieron encontrar, con el rastro de la chica M de 8 años, que la encontraron frente del casino de Puerto Madero, que la encontró una señora que iba caminando, que la vio la nena sola, que estaba perdida. Uno imagina que estaba perdida en tiempo y espacio por la edad que tiene, de 8 años, que la encontraron muy, pero muy asustada. Esto fue hace algunos minutos nada más. La trasladaron ahora en estos momentos al hospital Argerich, pudieron ubicar a la mamá, la están viendo. Hay gente de la policía en estos momentos, de la ciudad, trabajando y viendo los detalles. Más allá, recién yo los he escuchado a ustedes, hay algunos detenidos, esperan o creen que tienen que ver con el tema del robo del vehículo, pero por lo menos para avisar y decir que la nena está bien, que la están evaluando y que ahora en estos momentos están en el hospital Argerich. Bien, bueno, perfecto. La están evaluando, evidentemente. Quiero que entiendan esto. Una vez a mí me pasó, en la calle tenía 20 años, un chico que estaba perdido, lo llevé a un puesto policial y un poco más y tengo que dar la declaración jurada. Imaginate una persona que encuentre una nena y se la lleva a recorrer desde Lavallol hasta Puerto Madero. La verdad es raro, es raro. En eso coincido con Chiché, es raro que llames a una aplicación, que te lleves a la nena de Lavallol. Aparte, imaginate cómo estaría la nena en un ataque de nervios porque estaba durmiendo en el asiento de atrás cuando los padres estaban manejando y le roban el auto. Lavallol a Madero, ¿no conocía a la mamá? Por eso, es raro porque... Le mandó un WhatsApp. Pero eso, perdón, eso en Montegrande, no hay una fiscalía... En la fiscalía de Lomas de Zamora, la que le toca... El tribunal es de Lomas, claro. Aparte sale como barato 30 lucas. ¿Cuánto te sale? Sí, una aplicación de... Lo podés parar con tarjeta igual, pero te sale 30 lucas. Ya te sacó la cuenta. Es raro que el hecho de que la lleven hasta allí para que se reencuentre con la madre. Porque si tenés un celular, lo que hacés es llamar a la mamá directamente, en todo caso. Sí, en eso coincidimos. Pero, bueno, es todo raro, todo raro. Habrán querido robar el auto, después lo dejaron en un lugar. Incluso lo cerraron los delincuentes al auto, porque los otros que rompieron el auto no pudieron abrir la puerta. Es decir, todo dado vuelta. Lo más importante es que la chiquita está muy bien, está siendo, digamos, en este momento cuidada por su mamá en el hospital y hasta ahora no tenemos ninguna mala noticia, gracias a Dios. Esto es la fiscalía. Ahora, ¿qué es lo que se sabe en cuanto a antecedentes de las personas que están detenidas? Dos de ellos antecedentes por robo. Sí. Dos de ellos. El otro no lo tengo. No es que no tienen. Tienen, digo que no los tengo todavía, pero dos por robo. El detalle es ese. Ahora voy a hacer un cálculo, a ver cuánto sale un auto, porque es hasta ahora. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Cuánto sale un auto? ¿Qué importancia tiene? Es raro, chiquita. Es raro, chiquita. Es raro, chiquita, porque no cierra la historia, chiquita. ¿Cómo van a llevar, además, en un auto alquilado? Pero vos estás loco. Sí, de una aplicación. Por eso, no se raro. ¿Pero cómo van a llevarla? A menos que conozca a la nena, que conozca a los padres. No tiene sentido, chiquita. Los padres tienen antecedentes por robo y nosotros dos trabajaban en los piletones. Pero, a ver, ¿esa mujer va a ser acusada de secuestro? Claro que sí. Para mí también. Pará, se fue, chiquita. Pará, secuestro o cómplice del delito. Por eso te digo. Pero, hermano, ¿la mujer no se fue del lugar o esperó a la policía? No, la mujer se fue del lugar. Claro, se fue. Y la nena queda al lugar. Y la van a encontrar por las cámaras. Claro, ojo. La encuentran al toque, chico. Está el casino de Puerto Madero, el estacionamiento más filmado de la Argentina. Es el gran hermano. Ojalá que sea una mujer que se conmovió por la nena y la llevó. Ojalá. Pero, ¿cómo lo primero que hacés para la primera comisaría? Claro, pero, hermano, estoy diciendo... Cuando vos te comodés, llamás a la policía. Estoy diciendo eso, chiche. Quiero la posibilidad que sea... Esto, que es una mujer que se lo encontró, es el 0,01%. La posibilidad más grande es que sea una cómplice o una conocida de los chorros. 8.800 pesos te sale el auca ahora. Ahora, esta mujer la lleva a Puerto Madero, ¿verdad? Y desaparece. ¿No puede ser abandono de un menor, por ejemplo? No, porque el abandono de personas no está estipulado por ese lugar. Vos en ese lugar no abandonás. No, 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 no. El abandono de personas es otra cosa. El abandono de personas es otra cosa. El es un lugar urbano, el otro urbano, no tiene más que ver. No, yo lo digo por el hecho de que vos decías recién que te pedían hasta la declaración jurada cuando vos te presentabas a... No, claro. El abandono de personas es una figura para determinado lugar. Bueno, pero igual, por lo menos la mujer tuvo el gesto de llamar una aplicación de agarrar a la nena de la vallola y llevarla a... Pero eso es secuestro. Bueno, ya sé, pero por lo menos... Digo, fue la única que ayudó a la nena. No. Pero no es que ayudó, le dijeron... Los chorros no son tontos. Pero ¿por qué no la descartaron en la calle? Claro, los chorros no son tontos. ¿Por qué no la dejaron en la vereda? Porque hay una validación de los ladrones todavía, algunos la hacen, otros no, porque están pasados de falopa totalmente y no lo hacen, que tiene que ver con el delito y la pena. Una cosa es el robo automotor y otra cosa es el secuestro de una nena. Va preso 30, 25 años. El reflejo de alguien que encuentra una nena que no conoce no es subirla a un Uber y llevarla a casa. Por eso te... Es llamar a la policía. Es lo que dije yo y a Renato Mataco. No es que vos decís, bueno, estás en crónica y la nena te dice mi mamá trabaja en Puerto Madero en el casino, la llevas hasta el casino porque está relativamente cerca. Estás en Lavallol. La nena te dice que la trabaja en el casino de Puerto Madero, vos vas a la comisaría más cercana y la llevás. Aunque no diga eso, llamás a la policía de movida y es una nena que no conocés. O ponés a una persona que por alguna razón no puede llamar a la policía. Pongámosle... Esquilo. Porque tenemos que llamar a la policía. ¿Sabés qué hacés? Vas a la casa de una persona que sí puede llamar, le dejás a la nena y le decís llamala. Tocá timbre acá. Mirá, yo no puedo llamar a la policía porque le debo... Tengo cuentas pendientes, digamos, ¿no? En muchos barrios mucha gente tiene cuentas pendientes. Va, le toca el timbre y dice, vos que sí podés llamar. Llamalo. Claro. Es así. Ahora, va y lo deja sola en Puerto Madero, muchachos. No, por eso, claramente que no cierra la... Salgo para Claudio, que quiere que yo sepa la comisaría. No, 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 yo digo, ¿para qué está Gastón? No sé el lugar justo. ¿Es dónde queda la Fiscalía Número 2 Correccional de Domés Zamora? Que es donde está el caso. ¿No? La criminal. ¿Qué pasó que estuviste ahí? ¿Qué problema tuviste ahí? Claro, porque... La criminal. Se ríe, se ríe. ¿Qué sé que está ahí la Fiscalía Criminal o no? ¿Quiénes están acompañando a la nena? La debe conocer adentro. Por ahora, por el momento, la mamá. Lo que tratamos de averiguar es cómo vino hasta acá. Porque dice la chica, la nena, cuando apenas robaron el vehículo, que la dejaron y que la nena sabía que su mamá trabajaba en Puerto Madero y así trató de ubicarse. Pero la verdad, todo es un desconcierto. Nosotros tratamos de hablar con la policía y dice, mira, acá estaba, estaba con una señora, avisó a un oficial de la policía y, bueno, rápidamente vinimos con la mamá y de ahí hasta acá, hasta Largerich, donde está ahora. Está en la guardia, la están revisando. Como les digo, la nena estaba muy asustada, estaba bien, pero estaba perdida en tiempo y espacio. Por lo menos, así como me dijeron. Digo, uno imagina también, en tiempo y espacio, una nena de 8 años. Digo, y es razonable. Pero por ahora, por lo que sabemos, aquí estaba la policía que recién ingresó a la guardia, que era la que estaba acompañando a la nena. Por lo menos sabemos que está bien y que está con su mamá. Ezequiel, eso te iba a preguntar. Sabés que está con la mamá, pero la pregunta es, ¿y el papá? Trabajando, qué sé yo. ¿Cómo te vas a ir a trabajar si acaban de secuestrar a tu hija, Chichén? Sí, te escuchamos, Ezequiel. Solamente me hablaron de la mamá. Sí, no, no, solamente lo que se refiere a la neta con su mamá. No, pero si estaban juntos en el momento de... Es raro, ¿qué quiere que te diga? Por ahí está haciendo trámites, porque está en la comisaría. Por lo menos la nena, Marote, tuvo la lucidez en este ataque de nervios que nos cuenta Ezequiel, que por eso también la están atendiendo, de decir, mi mamá trabaja en Puerto Madero. Pero es imposible. Es imposible que alguien te lleve de Lavallol a Puerto Madero sabiendo que es una chica perdida. Lo primero que hacer es parar en una comisaría. Sí, sí, lo que hizo la mujer de llevarla en una aplicación desde Lavallol a Puerto Madero es... Es imposible, es imposible. O sos parte de la banda o tenés... Es imposible, directamente. Ahora, de esta mujer Marote todavía la policía no tiene datos. Pero ya lo deben estar ubicando. No, pero ya está ubicada por las cámaras seguramente. Y seguramente ya tienen el recorrido hecho del auto, de la aplicación. Si vos... A ver, yo entiendo, hicimos un trazado estimativo, pero desde lo que es Lavallol, digamos, la ruta más convencional es Camino de Cintura, de Lepiane, Autopista 25 de Mayo, bueno, hasta Puerto Madero digo. Si no agarró ese lugar, algún lugar agarró y había cámaras. Había cámaras por todos lados. Pero además en el estacionamiento del casino... Además, pero digo, en el trayecto, Chiche, el trayecto, ya el auto está recontra, recontra filmado. Pero, Gastón, ayer no se robaron una chica de la matanza? Sí, de tres meses, en un huevito. Pero bajaron enseguida. A las cuadras la dejaron. Las cuadras, chiches, están tan locos que se afuanan los... No es difícil si vos entras en un auto y darte cuenta que hay un nene atrás. Imagínate la desesperación. ¿Cómo que no te das cuenta? Pero empezás a gritar... Bueno, pero en el caso de ayer, Ernesto, le pegaban culatazos y le dijeron que no, que no lo podía bajar. Se robaron el auto igual con el huevito extra. Bueno, pero tiene que ver con... Un gran ordenador social del delito es el miedo. Un desastre. Un gran ordenador social del delito es el miedo. Eso es una frase, no está diciendo nada. Una frase hecha. No, bueno... Hoy te nombrás vos los dos. El ordenador del delito es el miedo. Humo. Oh, my God. Pero qué, está mal lo que le dijo Thomas Hobbes. Yo lo vi leer en Leviatán. Yo soy medio viejo, pero... Ahora, ¿pero qué faltan, chiche, códigos? ¿Por qué antes? Había... ¿Cómo digo? Esto es raro. Pero ayer pasó un caso también. Se roban un auto. Un padre desesperado. Pero se le dió un cuento y lo tiraron a la calle. ¿No será una advertencia esto de algo? ¿No se va a ver? No sé, ¿qué se llama? Un interrumpo. ¿Qué puede creer que una señora... No, eso no. ...encuente a una chica en Nueva York y la lleva a Puerto Madero? En Uber. Chicos, nadie lo hace. Con una chica no conocen, no lo hacen nada. No, lo hacen. Nadie. Lo sacan encima enseguida. Nadie. No, 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 no. No, 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 no. Igual esto es muy, muy extraño también. Por suerte la nena terminó bien. Sí. Por suerte está bien, sí. No, a ver, el detalle, bueno, obviamente el detalle del vehículo robado, automáticamente se activó rápido la alerta y de hecho yo tengo el informe del padre, el padre de la iglesia, el titular del auto, el dueño del auto y hay cuatro cédulas azules. ¿Puede ser? ¿Cuatro? ¿Cuatro cédulas azules? Puede ser. Puedes nombrar a cualquier pariente, ¿no? Sí, sí, pareja, pareja, pareja. Todos los que lo manejan, puede ser. Todos los que lo manejan, por eso. Tienes 10. Por lo tanto, digo, salió rápido la alerta. ¿Qué te llama la atención? No, a mí me llama la atención. ¿No manejas? No, sí, a ver. ¿Apas que lo alquilas para Uber? Bueno, capaz que por ahí tiene que... Y capaz que tiene que ver, no tiene que ver de un robo al voleo, tiene que ver alguna otra cuestión, alguna venganza contra el padre, alguna cosa. Por eso, el corazón de la atención de manejo no significa nada. No, 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 por eso. Es el corazón Ramón L. Falcón que tiene. Pero este era el susto, o sea, si era darle un susto en este caso al padre de la nena M, digo, raro, porque la terminan devolviendo en Puerto Madero una mujer que claramente va a ser identificada Pero no te olvides que rápidamente tomó repercusión mediática y el caso llegó de punta a punta del país, de norte a sur, ¿eh? Sí. Ahora, ¿se había llegado a activar alerta Sofía Marota? No, no se llegó a activar. Espera un segundito, chicos, por favor. Llegaron las nuevas presentaciones de Kiojín, el probiótico en gotas que se puede tomar en cualquier momento del día y se puede agregar a cualquier bebida fría o caliente sin alterar sus beneficios. Están desarrollados en base a la bacteria de origen japonesa de Bacillus subtilnato y lo podés encontrar en todas las farmacias y dietéticas. También ya están en venta los prebióticos de Kiojín. Crema de orden, la original, la de la vaquita, que es ideal para la nutrición y deshidratación de la piel con aloe vera. Protege y restaura la piel luego de la exposición al sol, al agua y al aire libre. Indicada para su uso luego de la depilación o afectado diario. Buscar en las mejores farmacias del país o entrar en tienda Peter.com.ar cargá el código chicha y te hacen 25 por ciento descuento en todo tu compra. ¿Tenés perro, tenés gato, tenés que tener CanCat? Sí, con Can de perro y Cat de gato, mirá. Somos CanCat, con Can de perro y Cat de gato y con L-M-P-E-Q-D-Y-D-Y-D-Y-D-Y-D. De las mejores piedras que duran y duran y duran y duran y duran. CanCat, todo para el bienestar animal. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, Juanpi, ¿seguís ahí en Puerto Madero? Seguimos acá en la zona donde encontraron el auto, Chiche, acá en el barrio 9 de Abril. El punto es lo que vos marcabas... Perdón, yo te hacía en Puerto Madero. ¿Dónde estaba? Perdón, yo te hacía en Puerto Madero. En Saballón, Chiche, en el barrio 9 de Abril. ¿Y a la chiquita lo dejaron ahí en el barrio 9 de Abril? No, ellos una vez que roban el auto, a 20 minutos de donde estamos nosotros, la descartan. Una vez que la descartan, llegan hasta acá y acá descartan el auto. Acá dejan tirado el auto. Primer hecho. Los vecinos escuchan ruidos y lo que finalmente pasa a 7 y media de la mañana, otros delincuentes ven el auto estacionado ya un rato largo, todavía madrugada, rompen una ventanilla, la del conductor, y se llevan lo que había, una batería, una rueda de auxilio, y salen corriendo. Es decir que ahí hay otro grupo delictivo, menor si querés, pero también un robo se da acá mismo. Con respecto a la mujer, a mí me siguen diciendo que es una vecina que la chiquita le dijo que para encontrarse con la familia tenía que ir a Puerto Madero, que ahí estaba la mamá, y que ella, yo ya no sé la manera, mira, yo no tengo el dato de que tomó alguna aplicación, pero que fue a Puerto Madero y allí la llaman a la mamá y se encuentra con la mamá. Esos son los datos que tenemos hasta el momento y el camino que hicieron los delincuentes. La mamá fue sola, no llamó a la policía. No, entiendo que la vecina llamó a la policía. Pero la mamá... Cada vez más rara. Chiche, la vecina... A ver, Chiche... Pero que la mamá, cuando le dan eso, va a buscar a la chica y no lleva a la policía. La policía llega al mismo tiempo y al rato llega a la madre, Chiche, porque la madre aparentemente estaba ahí... Sí, llega primero, ¿la policía o la madre? Yo tengo entendido que llega primero la policía. Llega primero la policía, unos minutos antes que la madre. Sí, llaman a la mamá y la mamá va a buscarla. Exacto. Vecina, vecina, vecina llama... Había quedado en el lugar del robo. Perdón, vecina llama a la policía y se va del lugar. Llega la policía, está la nena y llama a la madre. Y ahí aparece la madre. No, es más raro esto. Sí, ya es raro de entrada, Chiche. No, el robo... Pará, vayamos por parte. El robo no es raro. No, el robo no. Pasó ayer que robaron un auto con un pueblo. El robo no es raro. Estamos discutiendo el robo. Nadie lleva a una chica de Lavallol a Puerto Madero sabiendo que no es de ella. Eso sí es raro. La investigación criminal va a dar como resultado que se conoce todo. Incluso... No se se conozca. Va a ser acusada de secuestro. Y bueno, pero capaz que es comprense en algo. Van a investigar a la familia. Van a investigar a la familia de la nena M también ahora, como pasa siempre. Pero no, pero no, digo, la investigación criminal va a arrojar que evidentemente se conocen. Incluso los que desarmaron el auto al final. Vas a ver. No, porque es raro. ¿Por qué querían Marote desarmar solo para otro robo, desarmar el auto, para una batería? Para eso. Si es el robo común, son las dos. O para seguir robando o para sacarle las autopartes. Que la segunda banda fue la que lleva este hecho. Ahora pregunto. Es un auto de que... Sabemos que es una segunda banda, chicos. Bueno, chichos, el segundo grupo. ¿Cómo querés catalogarlo? Hay dos grupos. El segundo grupo. Yo pregunto. Grupo B. ¿Ese segundo grupo forma parte del primero o es un grupo aislado? ¿A qué le importa eso? Lo que estamos sabiendo es qué pasó con la chiquita, perdón. A mí no me interesa. A vos no te interesa. A mí sí me interesa. A ver si la conocen a la mujer, si no la conocen. Si la llevaron a la arena, si es un robo al voleo, si no es un robo al voleo. Si tiene que ver con algo con el padre, alguna venganza o no. A mí no me interesa. Lo que me interesa es qué pasó con la chiquita. Está bien la chiquita. Yo te puedo creer. No, no sé si está bien. Yo te puedo creer que la vecina no sabía nada. Juan por la pena está viva, está atendida. Mirá, yo te puedo creer. Te puedo llegar a creer. Nadie lleva a un chico que no conoce. Escuchá, escúchame. Te puedo llegar a creer que la... Estoy de acuerdo con vos. Te puedo llegar a creer que la vecina no sabía nada. Si se la lleva a su casa, ponele. Que igual es cualquier cosa, ¿eh? Pero que se la lleva a su casa y llama a la policía. O se la lleva a su casa y llama a Crónica. Dice, mirá, tengo una nena perdida. Ahí te puedo llegar a... No es un perrito. Ya lo sé. Pero, chicha, hay gente que no sabe cómo manejar. La nena de 8 años. Bueno. Estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, en ese caso, puedo pensar que la mamá, perdón, que la señora que se lo encontró a la nena es una persona que realmente no entiende nada de lo que debe hacer, pero que tiene buena fe. Claro. Que tiene buena fe. Si una persona la agarra a la nena y se la lleva y la abandona en Puerto Madero, es muy poco probable que tenga buena fe. Sí, pero ni siquiera lo pensó. ¿Entendés lo que te digo? Es la primera vez que comparto algo con vos. ¿Viste? Compartimos algunas cosas, pero bueno. No, igual lo de la buena fe te lo puedo llegar a discutir. Porque, evidentemente, fue la única mujer que habló con la nena. La nena le termina contando en ese ataque de nervios que la mamá trabaja en Puerto Madero y fue la única que decidió llevarla a la nena, evidentemente, al lugar donde estaba su mamá. ¿Trabaja en Puerto Madero? La madre de la niña M trabaja en Puerto Madero. ¿En qué trabaja? Trabaja en el casino. En el casino. Dicen que trabaja en el casino. ¿No crees en la información? No, no, sí, sí, pero hasta que no esté totalmente confirmado, la verdad es que... Claro, hay que ver que trabaja en el casino. Claro. Igualmente la dejó en el lugar. Ahora desconfiamos de la madre. No, dije que trabaja en el casino, capaz puede cumplir diferentes actividades. Claro, pero es raro que la haya abandonado ahí en ese lugar. Chiche tiene razón, es muy raro el traslado y todo eso. Pero Chiche, no solo es raro, es de una persona que no está pensando lo que está haciendo, porque supongamos que la mujer que vos decís, que la vecina que lleva a la nena a Puerto Madero tiene algo que ver con los delincuentes. Ahora, ¿no pensó un segundo que es la zona más custodiada? No, 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 hay un hecho fundamental. Vos pensás los delincuentes como si fueran delincuentes de otra época. Delincuentes que son delincuentes que se ven, que hacen una relación de causa y efecto con, por ejemplo, la pena. Entonces dicen, no, mirá, si vamos a fanar un banco, nos corresponde tanta pena. Ezequiel desde el Hospital Argelic, sí, Ezequiel, ¿tenés algo? Bueno, no reciclo la... Bueno, a ver. No se escucha. Esperá, a ver... A la nena la abandona a las... No se escucha, chicos. Se están recortando, pero ahí lo vamos a recuperar. Se corta, se corta. Porque lo que pudo hablar... Arregle la comunicación y volvemos a... Reciente decía, Sofía, lo que vos tenés en la unión que vos haces siempre es que los delincuentes hacen como un plan del delito. Tienen una planificación del delito. Dicen, no, mirá, no voy a estar al lugar porque me filman. Nosotros pasamos todos los días, gente, que no le importa nada. Estamos teorizando, no importa eso. Sí, sí importa. ¿Sabés por qué importa, Chiche? Porque si una persona va a dejar a una nena en Puerto Madero que sabe que hay un montón de cámaras, lo primero que piensa es que me van a acusar de secuestro. No lo hace. Chiche, si lo pensás dos segundos no lo podés hacer, porque es la zona más monitoreada capital. Pero no lo dejaron en Puerto Madero. ¿La dejaron en Puerto Madero? No. Sí, en una estacionamiento. Los ladrones no. Los ladrones no. No, no. Eso es vos, Chiche. Vos que automáticamente mirá lo que te salió a vos decir. Esto es un secuestro. Cualquier persona lo sabe. Si te subís una nena, pero por eso, te subís una nena a tu auto y la dejás en cualquier lugar, mirá, si está todo filmado, lo menos que te va a pasar es que te van a acusar de algo. Es un secuestro. Obvio. Por eso digo, pero lo que no... Pero claramente... Divasión legal de la libertad. Exacto. Por eso te digo. Entonces lo que digo es que cada vez más en la Argentina tenemos un nivel más de delincuencia, más cae malumpen, que no le importa eso. Más marginal. Más marginal, que no entiende que vos le decís, pero mirá, si vos vas a robar y ponés la cara, te hacés una selfie y subís a Facebook, eh, loco gato, aquí estoy yo con las armas, vas a caer más rápido preso. Y lo hacen todo. Esperá, está Ezequiel otra vez. Ezequiel, a ver si te podemos escuchar bien ahora. No, no, no. Javi Pío. Está desde el hospital. Ahí está bien, Ezequiel, desde la regerich. Dale. Bueno, dale, Sofía. Bueno, estoy hablando con la gente que está encargada de la chica M, gente de la EDI. Bueno, la cosa es así, el vehículo lo robaron. A las pocas cuadras a la chica la abandonaron. Sí. ¿Qué pasó? La chica vuelve para su domicilio. En el momento que está volviendo para su domicilio, se comunica con la madre y la madre dice que está en Puerto Madero. Hasta ahí vamos bien, pero ya sé que la comunicación no es la mejor, pero por lo menos quiero saber qué es lo que pasa. Hasta ahí relató lo que sabemos hasta ahora. La nena le cuenta a la mujer que su mamá trabaja en Puerto Madero y qué pasa ahí, Ezequiel. Y la nena, lo que los ladrones nunca se dieron cuenta es que la nena tenía un celular. La vecina es, usa el celular de la nena, llama a la mamá y la mamá vía... La única le dice, estoy en Puerto Madero, trabajo en el casino de Puerto Madero, me la podés traer hasta acá. Y ahí se la llevaron, hasta Puerto Madero. Ahora en estos momentos está, por ejemplo, la mamá está acá en la guardia con la nena M, está allá acá, la están evaluando, está bien. Y su papá está en la comisaría donde encontraron el vehículo donde están detenidos. La señora que la llevó la deja en el estacionamiento. Es una vecina, es una vecina que la encuentra, porque la nena cuando la dejan a las pocas cuadras... Es la vecina que la lleva hasta Puerto Madero. La nena vuelve para su... Pero no le... La llevan a Puerto Madero porque... Pero es que la dejan en el estacionamiento. No, no... Y che, perdón. Vengan para acá. Pará porque hay un dato importante que recién... Acá tengo el informe, acá tengo el informe. Que nos dijo Ezequiel. Ezequiel nos dijo que a la nena, evidentemente, la descartan, la dejan a pata con el celular encima. Exacto, sin darse cuenta. Esto es afuera, esto es cerca de Lavallol. En Lavallol. Estamos hablando siempre de Lavallol ahora. Vamos de vuelta, sí, en Lavallol. La nena con el celular, los delincuentes no se dan cuenta del celular. La mujer que la vecina que la encuentra llama a la madre, porque la nena dice, el teléfono de mi mamá es este, llama a la madre. La madre dice, yo estoy en Puerto Madero, trabajando en el casino. O sea que la madre se fue a trabajar igual a Puerto Madero. Entonces no estaba la madre. La madre estaba trabajando en el momento del robo. No estaba en el auto. Estaba con el padre la nena. Ah, bueno, ahí cambia. Siempre dijimos, estaba con el padre, nunca hablamos de la madre. Ahí está, ok. A ver, cuando la mujer le dice, ¿dónde es? En Puerto Madero. Se toma un auto, una aplicación, se ve que la madre dijo, yo te lo pago. Llega en el lugar. La policía cuando llega al casino de Puerto Madero, la nena ya estaba con la madre. ¿Se entiende? Todo más raro. Sí. Marote, para contárselo a Magoya eso. Sí, no es rarísimo. Parece el cuento de la buena pica. Pero, Chiche, a ver, perdón. Esto mentira, no es cierto eso. ¿Cómo va a ser así? A ver, vamos de vuelta. La madre arregla con una chica secuestrada que se la va a llevar ella. La policía no llegó. La policía llegó después. Pero, por favor. A ver, intentemos de nuevo con Ezequiel que tiene más información. A ver, ese. Espera, espera, un segundo. Que la saben por el teléfono. La madre llamó a la policía. Pane un cachito, chicos, tengo que vender. ¿Querés probar unas galletitas súper recientes al sabor? Galletitas Gleens de frambuesa o chocolate con coco rallado. Más de 25 años de calidad y en la versión artesanal. Mirá. Galletitas Gleens. No te las imagines. Probalas. Porque son más ricas de lo que imaginás. Galletitas Gleens. Estamos atravesando tiempos difíciles y Cabildo 2114 lo sabe mejor que nadie. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consultenos por WhatsApp al 15-62-63-5877. Cabildo 2114, casi juramento. Te presento La Rumana, ingeniería industrial en todo el país que está donde tiene que estar y hace lo que vos le necesitás. Mirá. La Rumana, alquiler y comercialización de baños químicos y oficinas móviles. Recolección, transporte y tratamiento de residuos especiales y no especiales. Desobstrucciones de redes pluviales y cloacales. Conozca nuestros servicios a través de nuestra web www.larumana.com.ar Estamos donde usted nos necesita. Si algo faltaba para confundir, ahora vino Amarote para confundir todo. ¿Vas a confundir, Chiche? A ver, la señora que la encuentra llama a la mamá a Puerto Madero y le dice, yo te la llevo. No, no, la mamá le dice... Yo no estoy loco. A ver, yo no estoy loco. ¿Y la madre no le avisa a la policía? A ver, la madre avisa a la policía, Chiche, en el mientras tanto. ¿Y la policía llega después que la señora? ¿Sabés no se tarda a venir de Lavallol a Puerto Madero? Sí, 40 minutos. Un poco más también. 40 minutos promedio hasta ahora. La policía no fue... A mí me parece que lo raro, Chiche, lo raro es que la madre, en lugar de decir, tráemela acá, no le dice, estamos hablando con Siku, en vez de decir, tráemela para acá, dice, que dejála ahí, llamá a la policía que yo estoy yendo para acá. No, no, no sabemos. Pero por ahí la vecina le dijo, mirá, te la estoy llevando, es complicada. Pero no se hacen las cosas así. Pero claramente que no se hacen así. Pero evidentemente la nena parece... Está hablando de una niña secuestrada. Lo que nos tenemos que cuestionar es qué pasa a la madre que se queda trabajando en Puerto Madero cuando el padre le dice, me robaron el auto con la nena de 8 años durmiendo atrás. ¿No se va a la comisaría? Digo, es todo raro. Bueno, hay que analizarlo, van a tener que investigar. Más que nada para preservar a esta nena. El padre nunca llamó a la policía. Y eso es lo que estamos cuestionando. Claro, no sabemos. Porque si dice... El padre sí. Nadie llamó a la policía. El padre llamó cuando le robaron el auto. ¿Pero qué? ¿Avisó del robo y no que estaba la nena durmiendo? Pero además... Y del robo y que estaba la nena dentro del auto y se emitió la alerta. Todo raro. No, pero me dijiste que la alerta a Sofía nunca se... No, el alerta para la policía. Sofía es otra cosa. El alerta para la policía. Se buscaba el auto con la nena. Encuentran el auto abandonado sin la nena. Se irradió una alerta porque no estaba la nena. Entonces automáticamente la policía buscaba. En ese interés, la vecina esta, llama a la madre con el celular de la nena y le dice, yo estoy trabajando en Puerto Madre y se la llevan para allá. Eso es lo que dice... Eso es lo que se dice ahí. Ahora, después... El accionario es raro, sí, el accionario es rarísimo. Si yo a mí... A ver, si a mí mi hijo lo encuentran y yo estoy en una punta y esta persona está en otra, digo, dejalo ahí, llamá allá a la policía que yo estoy yendo para allá. Estando yo en crónica, me voy para allá. ¿Cómo le vas a decir Chiche le dijo pedite un Uber? Claro. Pero no existe eso, no puede ser. Bueno, pero es lo que pasó porque la nena... No pasó eso. Aparece así la nena. Está bien, está bien, Sofía. Ok, pasó eso. Pero después cuestionémonos por qué pasó esto. No pasó eso. Algo, nada pasó. No pasó eso. ¿Cómo va a pasar eso? Pero la nena termina apareciendo en un estacionamiento en Puerto Madre porque la vecina la lleva en Uber. No sé si la llevo en Uber o la llevo en su Uber. Perdón. A ver, yo coincido con que el relato oficial que da la policía es el que está leyendo Marote. A mí como a Chiche me resulta extraño que haya pasado eso. Una cosa es el relato oficial de la policía. Me resulta extraño que haya pasado eso. Pero así aparece, Siku. Lo que tenemos como certero es que la nena termina apareciendo en un estacionamiento en Puerto Madero porque la madre trabaja ahí y porque la nena tenía... Sí, sí, pero no, no. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Hay algo muy raro en lo que contaste. Chiche dice que el relato es falso. Está bien, duda de la veracidad del relato. No, no, pero hay algo raro que contaste ahí. Si la madre dice traeme a la nena, no la dejás en un estacionamiento. Si la llevas a ella y la das en mano. Bueno, pero eso, perdón. No, la abandona en el estacionamiento. No, 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 no me escuchaste, Chiche. Llega en el momento, la deja con la madre y la policía en el interés y que llega ya estaba con la madre la nena. Es lo que dice el relato. Ahora, vos podés creerle o no, te puede parecer raro como a mí. Correcto, nos parece rarísimo. Pero ese es el informe oficial. A ver, esperá un segundito, Chiche. Vamos al hotel de Milley, hay una protesta ahí frente a la ANSES que coincide con la cercanía. Pero ya está llegando gente para la protesta. Pero Milley ya no está ahí, ¿o no? ¿Con quién hablaste? No estoy con él. En realidad la protesta era frente a ANSES. Lo que pasa es que ANSES está justo frente al hotel de Milley. Sobre la calle Córdoba. Pero no sé si la protesta es en el hotel o es en el ANSES. 450 horas de la noche sale la habitación de Milley. Bueno. ¿En cuánto hace que está? Vamos a una pequeña tanda y ya volvemos rápido. Vamos a ver. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes 50% de descuento en la segunda unidad en las categorías de jugos en polvo y jabón para la ropa. 3x2 en vinos, espumantes, sidras y sabores fix. Además, 20% de descuento en la categoría completa de protección solar. Comprá también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola. Bueno, Merisur, con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario activamos Zero Vision. Bien. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Merisur Alarmas, llama al 0800-222-4030, personas que protegen personas. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 7 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior y hasta 30% en piletas e inflables y ventiladores seleccionados. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Sur Pago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Sur Finanzas Empresas. Su perfil de semana coto. Hasta el lunes tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 4.699 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 4.999 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de yogures y postres lácteos. 4 por 3 en leches larga vida en botella la serenísima. Y 3 por 2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarlas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. ¡Coto! En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 70% de descuento en la segunda unidad en juguetes, pelotas y juegos de playa. 30% de descuento en un pago o 6 cuotas sin interés en todas las piletas. Además, 3 por 2 en remeras musculosas y blusas. Combinalo como quieras. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. ¡Raro! ¡Basta, Chori! 9-11, ¿cuál es su emergencia? Sí, sí, me está persiguiendo, está acá atrás de la puerta, no sé qué hacer. ¿Quién lo persigue, señor? El Chori, el Chori, estaba todo bien, pero de repente no sé qué pasó, cambió y me empezó a perseguir. ¡El Chori, el Chori, el Chori! ¿Qué te dijo, Chori, señor? Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. Cada vez, cada vez, salga el sol, salga el sol, amiga mía, recuérdalo. Somos tres, dos, dos y el sol. En Somier Center tenemos una amplia variedad de colchones y somiers para que encuentres justo el que necesitas. Llegó el Super Sale. 70% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés hasta agotar stock de la temporada anterior. Conectá con tu descanso en Somier Center. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, 50% de descuento en la segunda unidad en las categorías de jugos en polvo y jabón para la ropa. 3x2 en vinos, espumantes, sidras y saores fix. Además, 20% de descuento en la categoría completa de protección solar. Comprá también en carrefour.com.ar y retirálo gratis en tu sucursal más cercana. Aprende periodismo, periodismo deportivo y locución con los mejores. Instituto Superior Crónica. 21 años formando a los mejores periodistas. Inscripciones abiertas 2024. Periodismo.edu.ar Seguinos en nuestras redes. Instituto Superior Crónica. Abasto Hotel. Ubicado en el corazón del Abasto frente al shopping. Cuenta con 126 habitaciones, salón para conferencias y eventos, un hotel cuatro estrellas con gastronomía ecléctica y tango argentino en todos sus rincones. Abasto Hotel. Vení a conocernos. Te quiero de arco, súmate ahora al club, no esperes tanto, vas a llenar de ofertas el changuito, serás un gran horrista, todo a precio mayorista. Arco Club te espera con beneficios en lo que vos quieras. Con muchos más descuentos llevas todo, compra para tu casa o tu negocio, somos socios. Con Flow, volvé a disfrutar una noche única. Reviví todo el recital de Babasónicos en el campo argentino de Polo, en el show más importante de la banda. Un recorrido por toda su carrera y una puesta en escena sorprendente. Reviví Babasónicos solo en Flow. Con energía voy a despertar. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo. Belmo es un colchón ideal. Belmo mejor con Belmo. Belmo, Belmo. Belmo es un espectacular. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 4.699 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 4.999 pesos con 90 por kilo. 80% de descuento en la segunda llevando dos iguales en marcas seleccionadas de yogures y postres lácteos. 4x3 en leches larga vida en botella La Serenísima y 3x2 en vinos finos espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarlas en Coto Digital la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Co. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede suela. Bueno, en Berisur con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario activamos Cero Vision. Bien. disfruten de sus vacaciones nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas llama al 0800 222 4030 personas que protegen personas. En Carrefour dispone de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Sur Finanzas Empresas. Feria de descuentos y cuotas en Easy. Hasta el 7 de enero disfruta hasta 40% en muebles de exterior y hasta 30% en piletas e inflables y ventiladores seleccionados. Además, aprovecha 6 cuotas sin interés. Easy. ¿Vos viste Batman qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocaron ahí la pese y tuvo la culpa. No me digas. Sí, sí. ¿Vos venías volando y viste todo? Sí, vi todo. ¿Por eso Choco te miró volando? Claro. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venías? No, estaba con Robin. ¿Y dónde está Robin? Entre medio de los... No sé, pero está re loca, está todo drogado. ¿Y Robin también? No, Robin está re loca, güey yo. Último momento. Aparició la nena M. La encontraron en Puerto Madero. Hay cuatro detenidos. Marote con toda la información porque llegó información en el corte. Exactamente. A ver, vamos a contar básicamente lo mismo que antes pero vamos a agregar detalles. Los delincuentes roban el auto. Le roban el auto al padre de la nena y le roban el celular al padre. La nena estaba en la parte de atrás cuando los delincuentes se dan cuenta la sacan del auto la dejan abandonada. La nena tiene su celular los delincuentes no se percataron. Vuelve para su casa la chiquita Epe. Cuando vuelve para su casa vuelve llorando una vecina una señora del lugar la encuentra. La nena explica la situación llama a la madre llama a la madre desde el celular. La madre no estaba enterada del robo. No estaba enterada de nada la madre. O sea, la madre no le avisa a la madre. No mates al mensajero. No mates al mensajero. No, no te matan al mensajero. No podemos mensajear cualquier cosa. El padre le roban el celular y no llama a nadie. No sé, no llama a nadie porque la madre no estaba enterada. Y no la avisa a la policía siquiera. El padre radica la denuncia en la policía, sí. Y no a la mujer que le secuestraron a la nena. No a la mamá de la nena. No, la madre no estaba enterada. La madre estaba trabajando en un depósito judicial pegado al casino de Puerto Madero. Ahí trabaja la mujer. La vecina que la lleve hasta allá, la vecina la lleva, se la da a la madre, se va, y en ese momento la madre llama a la policía, se llega a la policía y ve a la madre con la nena. Ese es el informe oficial. Ahora rarísima, rarísima la situación. El padre se roba el auto. A mí me robaron un celular y lo primero que hice cuando fui a la comisaría fue pedir un celular para comunicarme con mi familia. Para decir, che, me robaron el celular, ojo, estoy bien. Imaginate si me roban, Dios me tocó madera. Llegan a robarme un auto y está mi nene o vienen adentro. Lo primero que hago es hablar con la madre y después automáticamente buscarla por cielo y tierra. Más, más, si son pareja, no estaban separados. No estaban separados. No, en principio no. De hecho, la mamá es una de las que tiene la célula azul del auto, o sea que maneja el auto. No, la madre estaba trabajando. La pareja que está muy mal separada. Pero la madre estaba trabajando, digo. Pero igual, Marot, y parece que sí en un depósito judicial. Aparte la madre, en cuanto llama a la vecina atienda al instante. O sea, le hubiese atendido el teléfono al padre a pesar de que estaba trabajando. Sí, ¿sabés cuál es la única que te puedo entender? Ahora me van a venir los insultos encima. Que el padre, con esta gimnasia que tenemos nosotros cuando ponemos los contactos y ponemos, no sé, fulano, mengano, sultano, y no sabemos el número de memoria. Entonces te sacaron el celular y no sabés el número de memoria de la persona. Pero llamás al trabajo. No sabés el número de memoria porque tenés agendado como trabajo. Tenemos una mala memoria. Antes vos sabías todos los números porque los tenías que marcar en el disquito del teléfono. Ahora con el celular vos lo agendás con el nombre y ya no necesitas saber el número. Por ese lado yo te la puedo entender ahora. De una u otra forma me busco en internet el nombre del trabajo. Insistiendo que la chica fue trasladada de Lavallol a Puerto Madero sin haber denunciado nada. Una señora la lleva en su auto. Acordando el pacto con la madre a través de una aplicación. Es lo que dice el informe no es que yo lo creo. A mí me parece raro. Yo no vi un informe que diga eso. ¿Eh? Ni mi informe que diga eso. Pero el padre ya había denunciado lo que había pasado con el auto. El padre denunció Pero no le dice a la madre que le robaron a la chica. Porque dice que puede ser que no se acuerde el celular que no sepa Yo lo que haría particularmente es yo no sé el número de teléfono de mi pareja pero sé donde trabaja. Automáticamente digo a la policía por favor busquemos el internet prestamos el celular busco el internet depósito Bongo Aurelio y ahí me encontrás un número hay un número ahí hay un número y llamás che pasó esto me robaron el auto y no aparece M. La ponés en alerta a la madre. Bueno a partir de ahora lo más importante es que la chiquita esté bien que los exámenes médicos a las que está siendo sometida es muy raro bueno está bien no vamos a descubrir porque no creo en el informe si el informe es raro igual Chichi van a tener que investigar al padre de la nena por lo menos a la madre a la vecina a las personas que están detenidas digo ¿Van a decirles algún mensaje sobre esto? Valeria ¿Tenés algún mensaje? Sí, acá me llega un mensaje que dice buen día soy amiga de los padres de la nena desaparecida son unos repadres viven con su hijita la aman el padre es jubilado de la empresa 506 de colectivos de Almirante Brown y la madre es cocinera en Capital ¿Es cocinera? ¿No trabaja en un depósito judicial? Puede ser cocinera en el depósito no sé en depósito judicial no creo que haya una cocina no, vos pensás que no, no sé bueno en el informe Marate no dice eso depósito judicial estamos buscando depósito judicial lindero del casino flotante de Puerto Madero sí ahora y de la vecina todavía la policía no tiene rastros de la persona que encuentra la nena en teoría caminando con el celular y la lleva en una aplicación en Uber hasta Puerto Madero porque la madre certifica que fue así o sea ¿cuál es? ¿qué necesidad? perdón yo pregunto ¿qué necesidad tenés de buscar? la buscás para certificarlo pero la madre te dice fue tal cual la vecina me llamó y yo esto, esto y esto ¿qué podés objetarle a eso? a mí hasta antes lo quería decir hasta me llama la atención cuando los delincuentes la bajan del auto a la nena no se dan cuenta en teoría que tenía un celular una nena de 8 años que estaría llorando pero la nena tiene un llorcito y una blusita un tóxito no se les ocurrió sí raro los celulares son gratos no me dan la sensación pero si vos vas a robar un auto pero si vos vas a robar un auto y el objetivo es el auto te encontrás con una nena la bajás después no la vas a andar revisando a la nena si no quieres robar el celular querés robar el auto es probable y entendible que tuve un celular con el celular digo por un tema de rastreo digo que no se lo hayan detectado y por eso la bajaron rápido ¿la policía puede librar un informe de este tipo sin pasar por el juzgado? no pero vos tenés la información ya ¿cómo? pero vos ya tenés la información sí pero el juzgado tiene que intervenir obviamente interviene pero por eso te digo ¿la policía puede librar un informe de este tipo sin que pase por el juzgado o el juzgado ya está enterado y permite que se libre este informe? no siempre tiene que pasar por el juzgado ¿por la fiscalía? siempre por la fiscalía por la fiscalía claro siempre es automático ah ok ahora perdón para agregar más confusión dale ¿cómo caen estas cuatro personas detenidas? bueno las cuatro personas detenidas dos de las cuales está confirmado dos de las cuales está confirmado que participaron del robo del auto las otras dos no se sabe si forman parte del robo del auto o si después fueron los que desarmaron el auto porque después lo destruyeron el auto mirá acá me llega un mensaje que tiene que ver con el mensaje que le llevó a Vale que la madre es cocinera en la aduana cada vez que va cambiando de profesión depósito judicial depósito judicial depósito judicial depósito judicial no sé puede ser un depósito judicial en la aduana y puede cocinar ahí y puede cocinar sin dar pregunto yo te estoy preguntando puede cocinar ahí no sé por ahí trabaja no sé tiene un comedor ahí es raro igual Chiche yo tampoco comparto el informe me parece que falta por todos lados digo lo que más me llama la atención que cuando la nena la descartan los delincuentes porque la descartan rápido en cuanto la ven durmiendo atrás la nena baja con el celular la vecina en teoría de casualidad se le encuentra llorando llaman a la madre y la madre en vez de aparte me imagino la sorpresa la madre hasta ahí no sabía marote que la habían secuestrado a la nena o que la habían robado el auto al padre con la nena no sabía absolutamente nada tráemela a mi trabajo tráeme pacta acá dice pacta la entrega de la nena con esta vecina para que se la lleve a su trabajo a la zona el padre dice que le roban el auto y le roban el celular y queda incomunicado es lo que plantea el padre a ver pero para ahí ¿cómo le llega a avisar la policía? porque va a hacer la denuncia bueno pero cuando vas a la comisaría a hacer la denuncia no pedís un teléfono ese es el tema eso es lo que yo planteaba antes perdón con todo respeto o el trabajo porque no por ahí quedás bloqueado hay que ver no sé yo no me digamos gracias a Dios no me tocó pasar lo que le pasó a este hombre pero la pasividad yo busco por todos lados el nombre de la empresa el lugar algo digo no es que pasaron media hora y que por eso no llama la atención entre que le roban el auto al padre y aparece la nena pasaron más de 4 horas marote esto fue a las 6 de la mañana el robo si el robo fue a las 6 6 y media de la mañana y digamos sí que aparece la nena o que los medios vamos a decir así que crónica da la primicia de la aparición de la nena 4 horas habrá que ver si por ahí fue un ahorrante esos dos de la aparición pero de la información crónica también dio la primicia dos horas después más o menos 9 y media sí sí siempre fue la primicia todo el hecho fue crónica tanto del robo del auto como de la desaparición de la nena como de la aparición de la pequeña ahora fijate que no la terminan encontrando digo los protocolos acá chiche siempre funcionan raro la termina encontrando esta vecina que termina siendo un arreglo entre partes igual no me parece me parece me parece un poco sí lo que pasa que fue prácticamente en el mismo momento que roban el auto que la vecina la encuentra acá tengo el parte ¿cómo? acá tengo el parte ¿es el que tiene marate seguro? no cambia a ver ah el móvil 141 arranca no pero el parte uno menor de 8 años que estuvo privada de la libertad lo dice claramente el informe luego de un robo de un auto en la provincia de Buenos Aires fue hallada junto a su madre esta mañana en la avenida Elvira Rawson de Delepiane al 400 cerca del estacionamiento del casino flotante de Puerto Madre y quedó a resguardo de la policía de la ciudad si vos tenés el parte lavadito chiche el parte de prensa personal de la comisaría vecinal 15 de la policía fue hasta el lugar donde estaba la niña junto a su mamá una ambulancia de San bueno trasladó al Algerich para el control preventivo todo se inició por la mañana cuando los delincuentes le robaron el auto Ford K al padre de la menor en jurisdicción de la comisaría de Lomas de Zamora cuarta de la mayor la menor quedó dentro del auto y cuando los delincuentes la vieron la bajaron al padre de la niña también le habían robado el celular por lo cual quedó incomunicado con la familia la niña volvió a su casa sola y al no encontrar a nadie en su familia fue hasta la casa de una vecina como la niña fue a su casa sola eso lo dijo Marot la diferencia es que chiche está hablando del parte de prensa y yo di el parte policial o sea yo di el parte crudo y el chiche el parte lavadito de prensa fue hasta la casa y ahí fue fue hasta la casa de la vecina quien se comunicó telefónicamente con la madre de la menor no con la policía las mujeres acordaron que las vecinas llevan a la niña hasta el lugar de trabajo de la mamá de la menor en un depósito lindero al casino flotante de Puerto Madre allí se encontraron donde la mujer la dejó la deja la niña a cuidado de la madre y luego se retiró la progenitora de la chica aseguró que hasta ese momento no tenía conocimiento de lo que había pasado con su hija tras lo cual llamó al 9 para informar que estaba junto a la niña por su parte personal de la comisaría sí qué más al tomar conocimiento de lo ocurrido con la pequeña en el ámbito de la provincia de Buenos Aires fue al encuentro con el móvil policial dando con la menor junto a su madre ese es el parte de prensa que difundieron y yo leía antes detalles del parte policial es más raro el parte de prensa que todo lo que pasó pero bueno es lo que yo te decía antes Chiche qué querés que te diga o sea evidentemente la nena según la descartan tan cerca de su propia casa claro exactamente no 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 a ver no sé qué tan cerca no se fue caminando la nena se fue caminando hasta su casa 8 años cuánto puede caminar una nena de 8 años a las 6 de la mañana si en la mañana de día no te hagan problemas tiene ubicación 15 cuadras va caminando en dirección a su casa pero lo que demuestra eso es que los delincuentes ni bien la vieron la bajaron claro la nena va a la casa no encuentra a nadie y habla con la vecina y le dice llama a mi mamá cada vez más raro 6 de la mañana el padre con la nena me pega un segundo chicos si hablamos de precio y calidad hablamos de la santiagueña que nos deleita con su amplia variedad de tapas pastas frescas panificados y lo más rico es su nueva línea de dulce mira la santiagueña tapas de empanadas pastas frescas y panificados más precio calidad y buen gusto la santiagueña 60 años en la mesa de los argentinos dime mejor con sal marina helsing más rica más sana natural sin químicos con minerales esenciales y origen esta que te aporta mejor calidad de vida ahora con su nuevo y práctico en base encontrás sal marina helsing en dietéticas y supermercados y si no ahí tenés el teléfono en pantalla precisamente hay una recomendación que quiero hacerle para todos los vecinos de Buenos Aires tiene que conocer un bar notable de la ciudad de Buenos Aires el bar británico mirá bar británico un café notable de la ciudad de Buenos Aires ubicado en el histórico barrio de San Telmo Brasil 399 esquina defensa teléfono 4361 2107 ahora el protocolo que tiene la policía para un secuestro de una niña es raro ¿cuál sería el protocolo? porque activa pero eso es un a ver primero que es gravísimo es un encuentro de una menor es gravísimo pero el protocolo es que la chica va hasta su casa nadie se entera el padre dice que no tiene teléfono golpea la calle me acaban de robar me acaban de robar me acaban de robar a mi hija al padre le roban en teoría el auto con el teléfono adentro como no quiere que haya comunicado nunca le llaman no pero aparte chichi imagínate vas inmediatamente a la comisaría no te mandan un patrullero a la puerta me acaban de robar el auto me presta el teléfono por favor para avisarle a la madre no por eso es rarísimo digo el caso claramente no cierra qué querés que te digas porque es el buen pero igual claramente la víctima acá termina siendo la nena y se va a investigar también acá qué es lo pasó ahora Marote la policía todavía no tiene rastros de esta vecina que la lleva y si la vecina tiene que saber dónde vive igual me parece me parece que de acuerdo a esta parte la van a citar para declarar de manera testimonial para que dé los detalles de cómo contó la madre el hecho y si coincide me parece que no hay más nada que hacer más allá que a ver nos llama la atención es raro a ver es raro a mí me indigna la pasividad perdón la pasividad pero bueno no me tocó pasar por esa situación por eso no quiero juzgar a alguien que le tocó pasar por esa situación desesperante la vecina la va a llamar para es testigo por lo menos la va a llamar declarar ahora yo como policía si la madre confirma eso la nena confirma eso la vecina no hizo nada raro no a nosotros nos llamó la atención que nos llamó la nena la vecina lo que hizo es no avisar a la policía lo que hizo no avisar a la policía a ver pero llama inmediatamente a la madre y la madre la que le dice tráemela pero tenés que avisar a la policía pero por qué a ver si vos llamás a la madre lo primero que hacés y te dice está bien tráemela por qué llamarías a la policía si la conocés chiche es una chica sinuestrada pero que sabés si la vecina no lo sabía eso claro por ahí la nena la nena no le contó ahí está el tema la nena dijo me dejaron los tiempos del auto me bajaron y no sabés más nada no entendía nada no entendía nada 6 de la mañana 8 años cuando la vecina esté 6 meses presa después me contás yo no creo si es así el relato no creo pero bueno es que si lo confirma la nena y la madre lo confirma es raro igual coincido chiche con boca es raro yo llamo a la policía creo aunque llame a la mamá tenés que dar parte a la policía llamás a la mamá pero también tenés que llamar a la policía tengo acá a la chica que estuvo perdida porque le robaron el auto al padre ¿qué hago? está bien a ver yo coincido con vos yo haría eso ahora no sé si es delito no sé delito chiche decía antes que era secuestro de la mujer si llama inmediatamente pero perdón si la nena viene e inmediatamente llama a la madre diciendo que te la llevo tenés que llamar a la policía hay que ver que cuenta la nena en ese momento lo que cuente por ahí la nena no llegó a ver ni siquiera quien la bajó del auto estaba en ataque de llanto 6 de la mañana 8 años me abandonó mi papá por ahí dice pobrecita qué sabés andás a ver si la despertaron bajándola del auto porque estaba dormida la nena en el asiento de atrás digo igual Marote ayer pasó un caso muy parecido ¿cuál es el protocolo de la policía cuando pasa esto? ahí la bajaron enseguida y acá también y acá también teóricamente sí y llega a 15 cuadros a 15 cuadros el robo teóricamente es rápido ¿cuánto haces en 15 cuadros con un auto? 2 minutos y el conocimiento que tiene que tener la chiquita de 8 años para recorrer una distancia de 15 cuadras para volver a su casa 8 años lo sabe sabe sí además otro tema Chiche que hay que tener en cuenta esta chiquita va a declarar en cámara Gesell y ahí se va a terminar de dilucidar por lo menos el 50% de lo que pasó con la declaración de la chiquita tenés que vender cosas premio Simón Vicental al Fair Play en 15º aniversario Estados Unidos en la categoría juvenil México en la categoría Open y Argentina en la categoría Master recibieron esta distinción en el marco del Centro Vicental para América Latina los amigos de Costa Busta invitan a conocer servicios diarios a distintos puntos de la costa tenés una promo en inauguración con el 20% de descuento seguinos en arroba costabus.ar que viajar sea un placer gracias a los amigos de Tempo Sushi que tuvieron la gentileza de enviarnos estas riquísimas piezas de sushi para sortear con nuestra audiencia los encontrás en las redes como arroba Tempo Sushi y podés hacer tu pedido al 11-32-44-23-24 gracias a Tempo Sushi Tempo Sushi nace para llevar a cada hogar detalles deliciosos frescos y de alta cocina Tempo Sushi me permito ser feliz no no volvemos chicos ahora este es el auto marote del que roban repasemos no 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 es un 4K el que robaron es este es este chiche eso es un 4K con baúl hoy querés discutir lo roban a ver lo roban en Lavallol pero en Lavallol yo lo que estoy tratando de chequear es que estaban haciendo en Lavallol porque estaban parando durmiendo ahí en Lavallol no sé si se casan un familiar ellos son de Glew la familia es de Glew pero la nena no se va caminando vuelve para el lugar donde habían estado parando en el lugar vuelve para la casa donde estaban parando no para su casa su casa está en Glew de Lavallol a Glew hay una distancia importante ¿dónde estaban parando? es que no sé que era casa de quien si es un familiar o de alguno o sea ella evidentemente ubica esta zona en Lavallol claro porque ella llega caminando exacto llega caminando y una vecina la ve por eso por eso la vecina no conoce a ver no conoce la dinámica porque no son gente de ahí no es el vecino del barrio pero conocía a la nena le preguntan no se sabe eso por eso digo estaban en ese lugar de manera ocasional no sé si parando en lo de un familiar o qué se entiende por qué por ahí todo raro cada vez más raro cada vez más raro pero repasemos cómo fueron los hechos porque fueron cambiando las versiones le roban el auto al padre cerca de las 6 de la mañana este 4K que estamos viendo con el celular le roban al padre el auto el padre finalmente iba solo no iba con la mujer manejando iba manejando solo la nena durmiendo en el asiento de atrás y la nena de 8 años con celular exactamente eso es lo que plantean ¿cuántos delincuentes le roban el auto? entre 3 y 4 delincuentes se habla más 4 que 3 pero bueno entre 3 y 4 ¿y a dónde iban? repetime ¿a dónde iban? ¿a dónde iba quién? ¿de Leu a Lavallol o al revés? no, no, no estaban en Lavallol ellos vienen en Leu estaban en Lavallol no se llamó el padre se lo roban en Lavallol se baja veamos lo bajan al padre le roban el celular sigue el auto con la nena con la nena en un tramo en un tramo determinado bajan a la nena los delincuentes y escapan aparece el auto abandonado otro grupo de delincuentes viene y lo rompen y lo desarman le sacan la batería ahí también sea otro episodio raro exacto otro episodio vandálico de los 4 detienen a 1 y después a otros 3 de los cuales pero los detienen desarmando el auto en realidad en total los detienen a 4 de los cuales 2 claro 2 tienen que ver con el robo del auto en sí los otros 2 habrá que ver lo detienen desarmando el auto pero 2 tienen que ver con el robo esos 2 con antecedentes por antecedentes por robo por robo exactamente a este momento el detalle de que el auto pasa a ser una cuestión secundaria porque ya apareció destruido y la nena ¿dónde estaba la nena? y vamos para atrás la nena lo bajan del auto sigue hasta la casa de la vecina en esta vecina le comenta a ver espera que ya seguimos con el relato Facu Medina desde el hospital Argerich Facu ¿qué es lo que se sabe de la nena? bueno dale gracias Sofi bueno aparentemente la nena ya habría salido aquí del hospital con su madre con custodia policial habría salido bueno por esta puerta ya habría sido trasladada y subida una camioneta nosotros estamos esperando a ver si hay alguna información oficial de parte del hospital o de las autoridades para conocer bueno cuál es el estado de la nena por lo que nos dijeron estaba bien estaba siendo atendida por su madre lo que vinieron a hacer aquí es una cuestión protocolar lo que se llama a veces el famoso cuerpo médico bueno acá vinieron a contratar que la nena no tenga nada y por lo que nos dicen la nena ya habría salido del lugar junto con su madre trasladada en una camioneta policial de hecho los policías que estaban aquí en la puerta ya no están por eso bueno en principio intuimos que bueno que ya pudo haber dejado el hospital la nena junto a su madre estamos a la espera de la confirmación oficial pacú se había se había mencionado que cuando la nena justo Marote estaba relatando de nuevo el hecho la nena finalmente cuando la descartan en la vallol hace unas cuadras aparentemente no sabemos cuántas pero ubica la zona llega caminando hasta la casa donde estaban parando en la vallol que no es la casa donde vive la nena menos al menos no es la casa donde tienen la ambición afincada el padre y la madre a ver todavía hay que ordenar algunos capítulos en esta historia porque aparentemente ellos son de Glew y si la nena quedó en Lavallol Glew y Lavallol no son localidades que estén cercanas si bien están en la misma zona en zona sur están un poco alejadas por eso por lo tanto hay que ver si la nena pidió ayuda en el mismo barrio donde la dejaron o volvió a Glew lo que parece también realmente tiene que tomarse un tren un colectivo para volver a Marote le llegó la información que la nena aparentemente ubica esa zona de Lavallol estarían parando o en la casa de un familiar o en una zona que la nena conoce llega caminando una vecina la ve porque la nena llega hasta la casa y no ve a nadie llega llorando llorando y con un ataque como un ataque de pánico imaginate que la nena pasó de estar durmiendo en el asiento de atrás cuando manejaba el padre a que la bajen unos delincuentes y ahí le agarra como un ataque de nervios y es cuando la mujer la lleva a su casa y ahí llaman a la mamá y la vecina la traslada en Uber hasta Puerto Madero por eso también era importante que la revisen porque dicen que la nena estaba como un ataque de pánico sí, sí por supuesto es lo primero que hay que hacer ante estos casos bueno tratar de controlar aquí el equipo aquí en el hospital Gerich trabaja un equipo interdisciplinario que trabaja con infantes también que la verdad que es muy bueno que tiene mucha experiencia la nena seguramente ha sido atendida por ese equipo interdisciplinario y bueno han constatado que no tenía ningún problema que estaba bien en principio de salud también emocionalmente sospechamos que una vez que se encontró con la madre bueno ya la cosa habrá cambiado para ella por supuesto el susto no se le va a ir pero al menos físicamente estaba bien emocionalmente estaba estable por eso ya nos dijeron que abandonó extraoficialmente que ya habría abandonado el hospital Facu ¿quedó algún móvil policial ahí de guardia en el hospital? no, no acá no quedó ninguno de hecho lo que nos dijeron es que la nena subió con la mamá en un patrullero una camioneta de la policía y otra camioneta de la policía la custodiaba y bueno salieron desde aquí no sabemos hacia dónde calculamos que volviendo hacia zona sur una camioneta de la policía de la ciudad fueron trasladados esta pregunta es importante a todos y el padre ¿dónde está el padre? porque el padre hasta el momento está como desaparecido esa es la persona que le roban el auto el padre Facu por la información que tenemos en el momento del robo le avisa a la policía pero no le avisa a la madre que le robaron el auto con la nena durmiendo atrás no sabemos claro porque no tenía el celular porque le han robado él se quedó sin celular por eso no pudo dar aviso entonces al no tener el celular o no poder comunicarse con la madre pero lo que no dicen es que estaría en la comisaría haciendo las actuaciones correspondientes haciendo la denuncia vos sabés que esos son trámites que no son rápidos que llevaba bastante tiempo y bueno y lo que nos decían era eso que el hombre estaba incomunicado con su familia porque no tenía el celular a mano y una vez en comisaría por supuesto es muy difícil recordar los números de teléfono si no tenés la agenda en el teléfono es muy difícil hoy llamar a alguien por lo tanto bueno estuvo todo ese momento que estuvieron incomunicados y sí muy fuerte porque aparte la nena de ambulando el hombre con el auto robado la madre trabajando esperando que le lleven la nena bueno la verdad que habrá pasado horas muy angustiantes esa familia ah para Facu calculamos que ahora estarán un poco mejor en tu relato me vino una pregunta porque si la nena tenía el teléfono encima y la nena gracias a ese teléfono pueden llamar a la madre ¿no llamaron a la nena en el momento que te robaron el auto? ¿quién? le robaron el celular al padre al padre no se acuerda los números de ninguno el padre no se acordaba ni el teléfono de su hija no, no se acordaba no, no, perdóname yo te hago una pregunta yo te saco el celular y te digo llamá a tu hija ¿sabés el número de memoria? te felicito y haces muy bien no todos saben el número de memoria es como no saberte el TMI de tu hijo si le das un celular a tu hijo no, estamos mal acostumbrados estamos mal acostumbrados Sofí ¿para qué le das un teléfono con línea a tu hijo? porque está bien pero Sofí pero pensá lo siguiente pensá lo siguiente le sacaron el celular al padre sí quizá la nena la alargaron seis cuadras después o sea que ni le dieron tiempo a llamarla bueno, eso puede ser porque quizá los delincuentes la bajaron enseguida no, no la bajaron enseguida lo que pasa estamos mal acostumbrados Sofí en general yo te pregunto ¿sabés el número de tu hermano de tu papá de tu tío? creo que solo me sé el de mi papá de memoria voy a ser honesta tenés una crítica mi hijo no tiene teléfono de línea claro ahora la nena lo primero que hace es comunicarse con la madre pudo haber dicho el teléfono del padre pero el padre se lo robaron o sea que iban a comunicarse un saco roto cuando la madre se comunica la madre automáticamente imagínate que cuando corta dice tráemela para acá corta va a llamar al padre y obviamente te da la casilla porque fue robado el celular la madre está incomunicada también hacia con el padre digo, trato de digamos de ensamblar un poco este rompecabeza nadie lo está usando al padre no estamos tratando Facu porque Facu también está del otro lado de analizar un informe que hace ruido por todas partes la realidad digo, no nos cierra no nos cerraba entrar que la vecina la encuentre que en vez de llamar a la policía llame directamente a la madre cuando encontrás una nena tan chiquita caminando a las 6 de la mañana fue el robo por eso yo te decía que en esta historia faltan varios capítulos ordenarlos todavía porque bueno, no sabemos cómo si son de Glew pasaban por Longchamp esa nena reconoció justo algunas casas conocía el lugar bueno, todavía hay muchas preguntas sin interrogantes a esta altura yo creo que lo principal a esta altura de la mañana es que la nena está bien está en perfecto estado de salud no le ha pasado nada habrá que hacer la denuncia correspondiente por el automóvil hay 3 detenidos los que nos dicen hasta ahora ¿por qué agarraron el ladrón? no entiendo ¿qué fue? ¿se entregaron? los engancharon desarmando el auto chiche a los 2 pero a los otros no, enganchan a 4 desarmando el auto de esos 4 claro y yo dije de esos 4 hay 2 que está confirmado que participaron del robo del vehículo los otros 2 no se sabe lo que se sabe lo que da a entender esto es que la policía sabe exactamente más idiota que ladrones los desarmaderos de auto serán cómplices van directamente y ven acá está este pero cuando lo quieren buscar los encuentran porque saben dónde están saben quiénes son si no, no los pueden encontrar de ninguna manera ¿por qué rompen el vidrio para acceder al auto? ¿qué creen? no, si el auto ya no la tenían ¿cómo no la tenían? si se robaron el auto no sé si se lo van pero a ver lo de romper el vidrio es romper todo para sacar la puerta para sacar todo o sea, no es que romperon el vidrio para poder entrar romperon el vidrio para romper y sacar las autopartes para desarmarlo el auto está absolutamente peritado el auto estaba abandonado no tenían la llave es otra banda todo pasó en 4 horas igual todo esto entre el robo digo rápido los delincuentes ya seguimos con más detalles que tenemos algunos consejitos para darles consejitos unos consejos consejitos chiche gracias a los amigos de Vega Abundancia por enviarnos estas canastas saludables y a Luca Nutritivo por estos postres deliciosos todo super natural y vegano búscalo en redes sociales como arroba Vega Abundancia y Luca Nutri vamos con otro ahí está Laima es una empresa argentina de cosmética vegana y natural apto para celíacos hipoalergénicos los encontrás en farmacias perfumerías de todo el país también en Instagram arroba Laima vegan o en Whatsapp al 1160153875 a la hora de elegir pensá en cosmética Laima quiere brillar de manera natural en Laima nuestra promesa es clara creamos cosméticos veganos aptos para celíacos hipoalergénicos y libres de cruel de animal desarrollamos productos premium formulados con ingredientes naturales y orgánicos encuéntrenos en farmacias dietéticas y perfumerías más detalles en arroba Laima Vega Facu Facu Sí, Chiche Vos estás en Dígame, Chiche Vos estás en el Argeriche, ¿no? Sí Sí No, 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 no sé Así es No queda nadie en la zona del robo No está Juampi Nadie queda en la zona del robo Y no hay ninguna vecina nada que podamos hablar No, y ahí Facu Ahí Facu en el Argeriche en realidad lo que se sabe es que extraoficial digo, no hubo parte de nada pero a la nena ya la habrían retirado A ver si podemos hablar dame un minuto Dale, sí A ver si si nos da ¿Te puedo hacer una pregunta? Disculpame ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí ¿Vos viste cuando la llevaban a la nena? No, la que la vio fue la mamá ¿De dónde están las chicas? ¿Ya se fueron? Pero las chicas estaban acá fueron las que la vieron con el operativo policial Sí, igual salió los dos móviles que vinieron de la DDI si no me equivoco Sí Así que ya salieron del otro lado de este otro lado ¿De acá se fueron? Ustedes pudieron o sea, no es muy normal ¿no? Dos patrulleros todo con una nena ¿Ustedes sospecharon que era ella? No, no, la vieron Sí, una compañera con la que trabajamos acá la vieron Estaba por acá recién tu compañera ¿Ahora se fue? Sí, se fue ahorita Bueno, sí, es una chica una vendedora Gracias, eh de las que están aquí Chiche que fueron quienes vieron salir a la nena Por eso yo les decía hay que esperar la confirmación oficial por ahora De hecho, tampoco el hospital dio ninguna información porque ya algunos colegas se han acercado a tratar de hablar con la dirección del hospital para recabar un poco de información oficial pero no hay nada de este tipo de información por ahora Las únicas fuentes como siempre Chiche Paracrónica es la calle la gente que está acá que vieron salir a la nena con el operativo policial De hecho Fíjense que ya no quedó ningún patrullero Igual hay dos cuestiones importantes acá El hospital bueno, más allá que la información la va a pasar a la justicia digo, información digamos la noticia digo, no hay noticia cuando está todo bien digo, si la nena digamos, estaba en perfecto estado de salud lo que van a hacer es comunicárselo a la justicia directamente y otro detalle si salieron tan rápido como vos lo planteás es porque evidentemente fue protocolar no encontraron nada y listo si hubiesen encontrado algo la nena quedaba internada y ahí era otra cosa de la que estaríamos hablando Marate, la tienen que hacer declarar en Cámara Gésel a la nena digo, en el día de hoy ¿cómo se...? no, en el día de hoy hoy no hoy no hoy no hoy no hoy no pero la van a hacer declarar para ver qué es lo que pasó dentro del auto qué es lo que se acuerda y después qué pasó cómo llegó lo de la vecina y quién la llegó lo de la madre digo, si todo el círculo cierra con el mismo relato de la vecina de la madre y la nena listo el caso está cerrado desde el punto de vista de la nena no hacía el robo no hacía los delincuentes que los delincuentes digo, insisto en esto robaron el auto y bajaron a la nena o sea que nada de privación no fue automático la llevaron Chiche ¿cuánto? no sé una, dos cuadras tres como mucho no se sabe pero digo la privación ilegítima de la libertad me parece que no corre porque la bajaron para los delincuentes es el robo del vehículo a mano normal la privación ilegítima de la libertad es la vecina eso es otra cuestión yo digo de los delincuentes pero ¿cuál es el límite para los delincuentes? para que haya o no haya secuestro para la justicia para mí está entre la calificación no sé cuánto tiempo la demoraron para mí la llevaron varias cuadras sí, porque la terminan descartando la escuadra la nena llega caminando Paco eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención de donde la descartan los delincuentes la dejan no se dan cuenta ni siquiera que la nena tenía un teléfono en su poder para mí lo tendría en algún bolsillo evidentemente porque se estaría durmiendo digo, la descartan y la nena llega solita caminando al lugar donde estaba parando en Lavallol que todavía no sabemos si es la casa de un familiar de algún amigo y ahí es cuando la nena se da cuenta que en la casa no hay nadie y una vecina la ve en ese ataque por lo tanto perdón Sofi no sabemos porque tiene que hablar la nena y así todo no se va a saber en qué lugar la descartan los delincuentes porque la vecina la ve llegando a la casa el padre no la ve la vecina la ve llegando a la casa no saben en qué trayecto hizo la nena la nena misma puede describirlo y así quizás tampoco pueda describirlo no nos vamos a saber quizás nunca cuántas cuadras caminó esa nena salvo que haya una cámara perdón en el momento que la descartan ¿cómo Facu? entre Glew a ver si tomamos el tren Roca entre Glew y Longchama hay varias estaciones Glew y Lavallol Facu que estén pegadas que uno pueda confundir Glew y Lavallol para ser más precisos pero no salieron salieron de Lavallol no de Glew ¿qué tiene que ver? la nena arriba de Glew y el hecho fue Lavallol eso le iba a Facu por eso claro, claro es lo que es lo que estamos marcando por eso hay que ver si donde se bajó cómo fue que llegó hasta la casa o hasta la zona donde conoce a los familiares cómo llegó hasta la casa de esta vecina o si realmente la dejaron cerca de la casa todavía son cuestiones que no están no están puestas en palabras desde el oficial todavía no se sabe bien no está reconstruida la historia desde el oficial por ahora son todos cabos que se están atando que se está llegando a una reconstrucción de lo que fue este hecho como decían ustedes todo pasó en cuatro horas entre el robo que la bajaron a la chica que la trajeron a Puerto Madero bueno todo eso pasó en muy poco tiempo de hecho ya la nena no está acá como decían ustedes si hubiese tenido algún problema la hubiesen tenido un poco más en observación acá como les digo yo hay un equipo interdisciplinario que trabaja muy bien sobre todo con infanto juvenil que tiene psicólogos que tiene psicopedagogos que tiene pediatras y que bueno que entre ellos analizaron vieron cómo estaba la nena vieron que no tenía ningún problema le dieron el alta como para poder volver a su madre a la casa y después sí por supuesto después también yo también me preguntaba otra cosa ¿por qué la madre no puede el protocolo tarda más de 10 minutos Facuén ¿por qué la trajeron de la vallola hasta acá? sí raro claro bueno por eso Chiche hay muchas cosas que quedan raras porque digo si te pasa algo bueno vos salís corriendo a no ser que en el trabajo le hayan dicho no te podés ir porque tenés que terminar de cocinar no se vieron que hace un trabajo de cocinera la verdad que no no entendemos por qué una vecina la trae de la vallola hasta acá y no fue la madre de acá para allá eso es lo que cuestionaba Marotte lo más importante era juntar a la nena con su mamá por eso la trajo hasta aquí y también por supuesto otra cosa mucho más importante era ver el estado de salud de la nena el estado físico el estado mental y luego de este encuentro con el equipo interdisciplinario bueno consideraron que estaba en condiciones como para ir a la casa lo que sigue ahora es materia judicial hay que ver si declara hay que ver si la llaman a declarar hay que ver cómo sigue la historia con el padre si está haciendo la denuncia en la comisaría y bueno finalmente cuál va a ser la pena o cómo van a ser juzgados estas personas que están detenidas por este hecho a ver si solamente le ponen el robo del auto o también ellos no robaron el auto es otra banda hay no de los detenidos hay dos hay dos que por lo menos me dicen que participaron y dos que desarmaron y hay dos que no se sabe y no tenían la llave no no es que no tenían la llave esa descripción chiche es errónea no es que rompieron el auto para entrar rompieron el auto para sacar las autopartes en ningún momento necesita romperlo si tenía la llave pero vos tenés que sacar las autopartes pero si tenés la llave y para qué querés la llave si vos tenés que sacar la puerta tenés que sacar las autopartes pero para qué rompen el vídeo por maldad eso es lo que yo preguntaba hace un rato al menos dos me dicen que participaron del robo y vos lo estoy chequeando ahora ahora Vale Facu quédate Vale nos llegó un mensaje porque la gente hay muchos que escriben de la zona que conocen a la familia si acá la gente está opinando dice la madre esperaba a su hija no se percató del tiempo cuatro horas pasaron no llamó la madre a la hija hicieron tres o cuatro delincuentes la madre no estaba esperando a la hija no tiene razón ese mensaje una vez que hacen el llamado una vez que la vecina con la nena hace el llamado entre el robo hasta que apareció pasaron cuatro horas tiene razón no sé no sé la madre no estaba enterada de lo que pasaba pero una vez que estaba la vecina con la nena ya se enteró está bien pero pasaron cuatro horas en que la vecina le llevó a la nena no se sabe si cuatro horas o tres o dos pero la vecina dice la vecina quizás tampoco sabía hay una contradicción muy grande si los delincuentes descartan casi inmediatamente a la nena nunca casi inmediatamente no se ve bueno teóricamente la descartan rápidamente o no la vecina llega llama a la madre la madre no sabe absolutamente nada cuando la madre dice como que estaba sola la nena estaba sola caminando bueno tráemela urgente para acá la madre sin saber nada lo primero que hace la madre cuando corta que ya sabe que la vecina se la está llevando llama al padre che pedazo de como la nena estaba sola y el padre no tenía el celular porque se lo habían robado pero por eso tiene razón pero no llamás a la policía marote la madre eso sí eso te lo dije vamos la madre recién llama cuando la nena llega entre el llamado de la vecina por eso tiene razón la persona que nos está viendo y nos aporta este dato entre el llamado de la vecina y la nena se reencuentra con su mamá pasan casi cuatro horas no cuatro horas no cuatro horas cuatro horas pero si la dejan inmediatamente no no la dejan no sabés cuándo la dejan si la nena llega a las seis de la mañana caminando no sabés cuándo la dejan bueno en tres horas si querés pero pasaron horas digo tenés tiempo de llamar y reflexionar llamar a la policía no sabemos nadie llama a la policía o no cree en la justicia evidentemente en este país estamos diciendo nadie llamó a la policía o no confían en la fuerza sacando el padre sacando el padre por el robo y le avisa lo de la nena sacando el padre el padre no sé si dijo que le había robado a la nena si, si, si ¿está en la denuncia? si, si la policía estaba buscándola si, si, claro ¿cómo la busca la policía una nena desaparecida? ¿cómo la buscá? ¿se buscá por los lugares donde pudo haber y del auto? no se activa ninguna alerta se activó la alerta y se decía atención vehículo tal y tal chapa tal y tal tiene una nena digamos tres, cuatro delincuentes a bordo con una menor de ocho años descripción de la menor se iba en dirección hacia Montegrande que era en dirección hacia la ruta 4 también conocida como camino de cintura en un momento determinado encuentran el auto encuentran a los delincuentes rompiéndolo desguasándolo los detienen a esos delincuentes y dicen che, para que acá la menor no está y ahí se activa la alerta para encontrar a la menor ya no al auto sino a la menor ahora el auto que estaba en la calle en Lavallol que ven un auto estacionado y los de los armas o alguien avisa que este auto era robado y son de la misma banda a mí me llama que encontrás un auto en la vereda y lo vas a desarmar justo este auto que estábamos buscando no, por eso voy a lo llamativo el auto estaba en la vereda estaba ahí por lo menos en la calle con el video roto no estaba en un desarmadero no lo estaban desarmando no tienen desarmadero estos delincuentes lo desarman en la calle pero tampoco es que lo estaban desarmando vos bien dijiste esta mañana que le robaron la batería una rueda de auxilio lo estaban sí rateritos de cuarta o sea el auto lo abandonaron y aparecieron rateros que un auto abandonó empezó a sacarle cosas ah, qué casualidad justo el auto que estamos buscando o son todos los mismos Marote a mí me llama que justo un auto en la vereda que estaban buscando que había robado esperá esperá porque yo me voy a agarrar de lo que dice Chiche que había otro grupo de delincuentes que estaba rompiendo el auto y los delincuentes que robaron el vehículo lo dejaron abandonado y se fueron la pregunta es los que dejaron abandonado el auto y se fueron ¿por qué lo dejaron abandonado y se fueron? porque encontraron otro auto para robar porque ese auto quemaba porque tenía una nena cuando se dieron cuenta que tenía la nena durmiendo atrás de 8 años se dieron cuenta que el auto quemaba no, no pero a la nena la largaron porque te está secuestrando una menor a la nena ya la habían largado y quizás cuando se radió la alerta ya los delincuentes la habían abandonado el auto lo que digo es esos delincuentes capaz que robaron otro auto pero dice Sofía dice Sofía algo que es interesante cuando vos cuando vos robás un auto sin darte cuenta que tenés un menor y das parte de eso se activa todo mucho más rápido y con mucho más que si no tuviera si vos vas a denunciar que te robaron el auto pero los delincuentes se nos llevan hasta Mar del Plato ya la habían largado y quemaba el auto pero el auto quemaba la patente esa quemaba pero que pasa yo pregunto esos delincuentes no le han robado otro auto después seguramente pero lo mismo hacen con las motos pero nadie en eso Claudio tiene razón cuando haces una denuncia por el robo de un auto la realidad es que lo buscan a media si anda a chequear como lo buscan bueno pero uno va y hace la denuncia porque no te queda otra opción porque seguro te la pide básicamente pero digo ya si vas a denunciar mirá estaba mi hija de 8 años durmiendo en el asiento de atrás y si la chiquita estaba durmiendo y no se dio cuenta esto se dieron cuenta unas cuadras más adelante seguro eso seguro entonces ahí es cuando decidieron con dos dedos un cuarto dedo de frente dejar el auto de la nena entendamos esto cuadras más adelante esos códigos si los entienden cuadras más adelante yo diría más de 8 cuadras por lo menos o más de 5 ¿verdad? ¿por qué? porque si la dejan en una cuadra o dos cuadras el padre la puede divisar a vos cuando te roban el auto ves el auto cuando se va y la divisás esto fue como dice el chiche 8, 10 o 20 cuadras no 1 o 2 a ver espera Marote que la gente quiere participar ahí tenemos el teléfono en pantalla vale hay más mensajes si dice ahora yo digo y la nena la secuestran con el auto y todo el padre va a hacer la denuncia ¿por qué no tiró primero a parar un auto para seguir por la nena? bueno y en esa zona me parece 6 de la mañana me parece medio difícil igual me imagino la desesperación de cualquier padre ayer tuvimos otro caso Marote recordémoslo también digo porque hubo otro robo que roban con un huevito de 3 meses y a las cuadras dejan el huevito en la calle no, no dejan no perdoname no dejan lo revolean la tiran directamente esos hijos de su buena madre estaba atada estaba en el huevito estaba en el huevito en el huevito no hay problema después de esto lo revolean hay que revolear un huevito con un bebé y no le atropella otro auto porque no pasaba ningún auto de casualidad vamos a decir las cosas como son entonces sí hubo y hubo otro caso en Guernica de una nena de 10 años que casi la secuestró un hombre que la cual le quiso dar caramelo o dulce para llevársela la agarraban a tiempo ¿cuánto podés demorar en el caso la nena iba acostada dormiendo en el asiento de atrás o sea que calculo que iba sin cinturón en el caso de esta nena te roban el auto o por más que te encañonen digo si tengo a mi hija atrás es abrir la puerta y la agarrás de un brazo digo se perdió absolutamente todo que no te dejen sacar a tu hijo de atrás fue un robo a la mañana no es que los estaban persiguiendo que tenía que ser un robo no los habrán ni escuchado porque los delincuentes cuando le roban el auto al papá de la nena M se dan cuenta las cuadras que atrás estaba la nena durmiendo o a lo mejor se dieron cuenta enseguida y no quisieron tener contacto con el padre y salieron corriendo y dijimos lo dejamos por ahí y después dejamos el auto pero siempre siempre en cuadras posteriores a lo que es la visibilidad del padre el padre la ve ve que estaciona en el auto y que baja algo va corriendo después a buscarlo y es la hija obviamente el padre había perdido el rastro del auto la primera pregunta que yo hago pero no lo hago en afán de poner en tela de juicio absolutamente nada simplemente 6 de la mañana una chiquita durmiendo en el auto con el padre ¿a dónde iban? ¿de dónde venían? a la mañana lo llevo a la colonia pero a las 6 de la mañana hay colonias 6 y media pero chiche hay colonias que dependiendo los horarios de trabajo de los padres por ejemplo en la colonia donde va mi hijo tenés prehora se llama pagás la prehora antes me pregunto chiche tiene razón pero se lo voy a refutar ¿por qué? porque la colonia es cierto tan temprano una colonia no pero ¿qué pasa si la colonia está cerca del trabajo de la madre? porque la madre sale del trabajo y después la retira es una pregunta que hago un planteo entonces vos llegás a la colonia 7 y media de la mañana que es un horario más normal sí o por ahí terminás haciendo tiempo porque fíjate si la madre ya estaba trabajando la madre evidentemente trabaja de madrugada o ingresa muy temprano a su trabajo igual el problema no es cuestionar que hacían a las 6 de la mañana con la nena en el auto no yo después de las preguntas de rigor la primera pregunta que haría después de todas las de rigor es que hacían a esta hora donde estaba donde iban o iban a buscar a la madre salía la madre de trabajar por ahí a las 7 o 8 de la mañana puede ser porque es el mismo horario coincide con el horario en el cual se contacta la vecina con la madre la vecina se va a 9 y pico de la mañana al lugar por ahí la madre está María que es amiga de los padres creo María ¿cómo estás? buen día gracias por atendernos hola buenos días ¿vos conocés a los papás y a la mamá de la niña M? hace 25 años que los conozco ¿hace años los conocés? 25 25 está bien y entonces ¿qué crees que pasó? el primero era vecino mío ahora vi de Igleu bien ellos son de Igleu pero estaban en Nueva York pasamos las fiestas juntas todos este año el 24 o sea fue como mi familia o sea estaban de visita en Nueva York y la chiquita conocía el lugar tanto como para llegar caminando después es que no se sabe donde la dejó yo todavía no me pude comunicar con ellos porque yo o sea hace un rato cuando me levanté de las noticias como él le mandé a ellos pero que todavía estaban en el hospital nos contestó él no tiene celular a él se lo robaron claro ahora María ¿qué crees que pasó? ¿que fue un robo al voleo? sí porque él o sea a veces como están solos con la nena viven los tres él la lleva a trabajar a Puerto Madero a ella la levantan a la nena y va y la lleva para que tome el tres yo supongo que fue ahí claro porque fue cerca de las seis de la mañana claro porque ellos pero temprano trabajaron y ellos son de Glebu recién nos decías pero en Lavallol ¿qué tienen algún conocido? porque aparentemente cuando están volviendo dejar evidentemente a su mamá en la parada del tren le roban el auto no se dan cuenta o no les importa que la nena esté atrás durmiendo y a las cuadras la descartan la dejan en la calle y la nena llega caminando por estas cuadras de Lavallol a la casa donde estaban esperando pero todavía no hay nada claro no se sabe si fue ahí en Lavallol si fue en Gleu donde vive y la nena conoce no el parte policial según las declaraciones de la vecina que la termina ayudando que gracias a esta vecina llaman a su mamá es una vecina de Lavallol no sé la verdad que no sé que habrá ido a hacer hasta ahí ¿dónde trabaja la mamá sabés donde trabaja la mamá varían si ella está ayudando de cocina ayudante de cocina ¿a qué hora entra? porque entra de madrugada evidentemente y ella debe entrar a las 6 porque siempre 3 y pico 4 de la mañana se va ah muy temprano si coinciden los horarios chicha coincide todo y la nena como es introvertida sabemos aparentemente llegó solita caminando se supo desenvolver sola con 8 años es divina reinteligente súper inteligente la nena y yo lo que veo que dicen mucho que el papá que el papá el papá da la vida por la nena por eso no sé cómo pasó cómo porque yo te puedo asegurar que no dejaría que se lleve la nena no es que evidentemente fue muy rápido María porque no le dieron tiempo a nada y el padre después se fue a la comisaría y le habían robado todo claro sí pero por eso te digo no sé cómo fue porque yo estoy segura que se deja a matar por la criatura pero vos lo conocés y es gente normal digamos gente sana súper normal sí trabajan él es jubilado de la 506 y se nos habían dicho que era jubilado de la línea de colectivos ¿qué son grandes los papás María de ella? y ella tiene 60 y ella tiene 35 pero a la tuvieron de grandes a lo mejor nosotros no son los hijos que tiene ¿tiene hermanitos ella? ¿cómo? ¿tiene hermanos? ¿la nena sí? ah pero ya está casada ah más grande María te agradezco te agradezco mucho la gentileza un aporte importante gracias yo por él decían que el padre el padre nos llamó o sea estamos en crisis uno no sabe cómo actúa pero yo te puedo asegurar que da la vida gente normal eso es lo más importante gracias María te mando un beso una vecina una vecina una vecina que los conoce que los conoce y da fe que son parejas normal de hace 25 años nos dio datos importantes la mamá de la niña M entra a las 6 de la mañana a trabajar no entra entra a la madrugada muy temprano no se levanta a 3, 4 entra a las 6 de la mañana pero Chiche lo importante es que la iban a dejar todos los días el papá con la nena a la parada del tren o sea estarían volviendo a dejar a la madre en la parada del tren vuelvo a preguntar algo entonces ¿dónde estaban? ¿en Gleu? ¿o en Lavallol? en Lavallol yo lo propongo lo que está dudoso ahí es si estaban parando en Lavallol si los abordan en el camino en Lavallol si la nena no es que llega a la casa y no ve a los padres sino que se asusta llora al ver que la dejan sola y va caminando hacia la nada misma y la encuentra una vecina del lugar no vecina de ellos vecina del lugar porque ellos son de Gleu y el paso y pasaban por Lavallol porque van a tomar el tren decían la madre pero es un cabo suelto que queda ahí para mi gusto fíjate que la mujer que María recién sacamos que es amiga de toda la vida que pasó las fiestas con ellos no ubica ningún familiar ni algún amigo en Lavallol puede ser de pasada puede no conocer todo claro claro pero me queda el cabo suelto ahí la nena es rara porque conocía en teoría eso ahí queda como algo raro sobre todo cuando dijo que iba a tomar el tren todos los días para ir a trabajar y estaban en Lavallol ¿todos los días sale de Lavallol? ¿me entendés? no lo más probable es que hayan ido a la estación de Gleu y cuando volví a Gleu ahora voy a ver no sé las distancias es la misma línea entre Gleu y Lavallol es la misma pero no está tan para ir a la estación para ir a la estación de Gleu chiche no tenés que agarrar Lavallol pero cuántas estaciones hay chiche a tanto no llega a mi conocimiento a mí me parece que Lavallol está más cerca de capital que Gleu entonces con esto ¿qué quiero decir? que para ir a la estación de Gleu no necesitabas agarrar a Lavallol claro por eso te digo cuando dijo que tomaba el tren todos los días y nosotros decimos que es de Gleu pero estaba en Lavallol cuando pasó todo esto sigamos aportando confusión al tema y si bueno es la idea no bueno chiche pero es confuso me gustaría que todo se aclare rápidamente pero bueno por ahora no tenemos muchos datos esta señora por suerte ya por lo menos dijo que se trata de una familia normal ensamblada perfecto divina no ensamblada digo punta unida y que no pasa nada y que la nena es una chica muy inteligente y que tiene hermanos bueno vamos a cortar por ahora en un momento vamos a seguir el tema con la economía hablamos hoy con el gato silvestre estaba preocupado por la marcha de la economía como toda la gente por supuesto está María Yalo que es economista hola María ¿cómo estás? muy bien economista y periodista también María contame es probable lo que dice Cavallo que si el diciembre va a ser el 30 febrero va a ser el 25 marzo va a ser el 8 es un milagro que va a pasar 8 me parece demasiado ¿no? se espera una desaceleración se espera enero muy fuerte ya se vienen varios aumentos que ya se anunciaron febrero también muy fuerte y una leve desaceleración 8 me parece que es un poco optimista ¿no? se ha llegado sí pero sí se espera un segundo semestre con una desaceleración fuerte de precios y en el mejor y en el mejor de los casos ya llegando a agosto por ahí podría estar en torno al 5% dicen hoy los analistas hay mucho por ver y hay que ver qué pasa también con el dólar porque eso termina afectando lo que es la variación de precios porque el dólar va a tener que ser devaluado seguramente y seguramente lo que está viendo hoy ya están subiendo el dólar blue estaba subiendo los financieros también eso marca un cierto tipo de presión y hay que ver qué pasa con la devaluación que se está haciendo en el mes se hace una devaluación que algunos analistas 2% 2% que algunos analistas ven corta la brecha ya está en el 30% ¿cómo? la brecha volvió a crecer está en el 30% la brecha volvió a crecer lejos del 150% que estuvo claro pero está creciendo pero el central está comprando dólares el central compra dólares sí, ya los usó reservas para pagar para tener que ver los vencimientos de ahora 3.000 y pico pero son 4.000 y pico los vencimientos así es por ahora está juntando está juntando y con eso quiere pagar ayer igual tuvo la compra la menor compra desde la asunción de Millet o sea que se está desacelerando lo que es la compra y hay que ver los exportadores si van a seguir liquidando y ojo con el dólar blue porque la tasa de los plazos fijos que se mantiene y está como aplanada en 110% presiona en algún punto para que de alguna forma pueda subir el blue porque no tiene el ahorrista hoy no tiene lugar a donde ir ¿no? y se va el blue y se va el blue lo que hicieron con los depósitos Cuba fue una manera también de empujar al blue porque de 3 meses que vos ponías a tasa de inflación te lo pasaron a 6 meses ya tener inmovilizado un dinero por 6 meses es más complicado sobre todo con la incertidumbre que hay ¿no? y por otro lado también los bancos nos contan ustedes son todos ricos acá pero nadie se preocupa porque la gente no está llegando al fin de mes mira Chiche ¿qué se preocupa por los ricos? a mí la prepaga hoy me acaba de avisar de que aparte del 40 en febrero es otro 30 es una locura sí los alimentos 30% en el último mes el colegio el colegio también en algunos casos todos los meses está mandando incrementos insisto que hay mucha preocupación en el gobierno por marzo a mí todos los meses Chiche desde el año pasado septiembre me aumentó el colegio a mí a todos los ¿no? tampoco un 20 un 15 ¿pero cuál es el límite? nosotros terminamos si una prepaga te sube 40 en un mes 30 el otro o sea más de 70 en dos meses la locura bueno a ver quizás es el proyecto el proyecto es que la gente no tenga prepaga que sea para ricos y el colegio privado igual pero no alcanza con los ricos para ese negocio y bueno pero a ver en la práctica ¿qué está pasando eso? ¿quién puede aguantarte un 70% en dos meses más la suba de los medicamentos más la suba del transporte porque hoy ya subió el subte y tenemos a partir del 15 de enero también colectivos y trenes pero el subte ya se fue a 110 110 y en febrero 125 esas subas son insignificantes para la gente el 40% de la prepaga es insignificante todo te suma porque si te aumentan los productos que compras en el superparado no es que si te sumes 50 guitas al subte no te cambia la vida y 40 guitas al colectivo el tema es lo que va a pasar me quedé bien hay un tema que tiene que ver con la verdad que vos el otro día dijiste lo de las mochilitas las mochilas de colegio con el tema ustedes están locos con el tema de las mochilas una discusión hay mochila de 5 lucas no traeme una mochila de 5 lucas en 11 lugares baratos hay mochilas de 5 lucas no a mi me mostró las más baratas estaban en 20 y pico 30 por favor no existe y te digo la verdad los chicos llevan un montón de cosas nunca vale una mochila no si una de tela no si la de 80 vayamos mañana vayamos mañana porque no proponemos mañana es sábado mañana vamos a hacer yo voy si querés no no hace falta que vayamos andá vos hagamos el lunes si conseguiste la pavola mandemos a ver lo que están saliendo ya unas cosas para los chicos Chiche esta mañana estaba diciendo en una charla con Silvestre el periodista y estaban hablando precisamente Chiche le decía que a lo mejor le habrá salido le preguntaba a lo mejor le habrá salido mal a mi ley la jugada y mi pregunta es que pasa que no pueden ingresar dólares por el tema de los importadores porque el tema de los bonos no les está saliendo nada bien no les está saliendo nada bien la verdad que en este último tramo incluso pudo recaudar menos dólares de lo que estaba mucho menos demanda hubo de esos bonos y es clave también porque ellos quieren de alguna forma sumar reservas para poder pagarle al FMI y ayer te digo que fue pudieron conseguir el menor número de dólares en lo que es la liquidación de exportadores hay que ver si finalmente llegan y cuál es la siguiente movida también teniendo en cuenta en relación a lo que decía Chiche el ajuste hasta cuándo hoy le preguntaron a Dorni el vocero presidencial le preguntaron cómo van a hacer con los acuerdos de precios porque la carne también están diciendo que el kilo de carne podría salir 20 mil pesos dicen cualquier cosa también es una barbaridad y dice bueno nosotros no nos metemos con los precios no va a haber ninguna intervención del gobierno en línea con la que es la ideología de este gobierno es que hay hasta que la gente deje de consumir me parece ayer hablaba con una mamá en el jardín que iba a llevar en la colonia la famosa torta que se hace con galletitas se fue a esas galletitas de chocolate ya se fue a mí la chocolate pero ¿cuánto tiempo puede sostenerse por decir la chocolate o por decir otra galletita un paquete de galletitas a mil pesos que por ahí para hacer una torta necesita seis paquetes bueno yo creo que la principal apuesta es dura esta apuesta pero la apuesta del gobierno es que caiga el nivel de actividad que caiga el consumo y con eso de alguna forma que los precios se moderen hay que ver finalmente o sea el asalariado hoy y el que menos tiene es el que más sufre porque estos aumentos el asalariado el asalario hoy va a ser con la realmente de lo que es los cementerios nadie compra la idea es eso que consumo nadie compra en los cementerios y pero Chiche si el salario no se te mueve si te aumenta la prepa ahora vas a tener unos impuestos con un incremento importante pero eso es lo que decía Chiche lo que vos decís que yo coincido es una de las críticas no críticas no sé pero dudas que planteaba Juan Carlos de Pablo es decir el que comprendía el ajuste entendía el ajuste fiscal pero lo que decía es en qué momento o qué medida para reactivar un poco el consumo lo que dice Chiche en el cementerio no se consume cuando empiece a no moverse el salario empiezan las manifestaciones las movilizaciones los paros son paritarias eso no es un tema del gobierno las paritarias van a arreglarse con el salario el tema son los que no tienen paritarias el problema es arreglar las paritarias hay muchos que no tienen paritarias todo el sector informal y los trabajadores que no tienen paritarias van a ser los más perjudicados y aún los que la tienen no van a poder arreglar los jubilados no tienen paritarias no no van a poder arreglar lo mismo atrás de la inflación no se puede es imposible eso es lo que se está viendo que va a pasar este año y que bueno los asalariados van a ser de los que más van a perder este año teniendo en cuenta 5 meses todavía los jubilados no cobraron los 55 mil pesos a partir de hoy creo que los empezaron a cobrar y después hay un aporte un poquito más que es de 77 para aquellos que cumplieron los 30 años de aportes y que cumplen con algunos otros requisitos son 15 a 20 mil pesos más que es como decirte toma pibe te doy 2 pesos más para que te compres un caramelo unos reyes bien pobres mañana no le hace a la cuestión aunque para un jubilado 5 mil pesos son mil pesos es muchísima plata no no dejemos de pensar ¿de quién cobran 77? no, no, no viste que el bono es de 55 mil pero hay un aumento un incremento de ese bono creo que este mes y el que viene que lo lleva a 70 y algo de mil pesos para aquellos que aportaron todo el tiempo 30 años o más y que cumplen con algún otro requisito es decir en vez de 55 van a cobrar algo así como 70 y pico pero eso es todo eso es para los que no tienen moratoria claro los que no entraron en moratoria que nos aportaron 30 años o más claro yo lo que y no sacaron ningún crédito claro el tema que veo complicado y no sé cómo lo va a manejar el gobierno ayer dio una señal es la idea de a todo o nada me da impresión que a todo no sale a ver ya está frenada ya tiene varios frenos en la justicia claro ya sea por la justicia o por el congreso ayer francos el ministro recibió francos francos el ministro recibió a el gobernador recibió al intendente de Mar del Plata y ya le dijo que va a cambiar lo de la pesca lo de la pesca o sea ya están dando señales que a todo no va a poder ser que van a tener indudablemente que hacer algunos cambios ahora y con el tema del impuesto a las ganancias bueno eso todavía se tiene que ver en el congreso el congreso va a ser crucial para muchas de las definiciones que están en el DNU porque en el DNU salió una parte y hay otras definiciones que se tienen que dar en el congreso y finalmente hay que ver si se da marcha atrás también con varias de las medidas que es lo que se espera el compromiso con las provincias es poner ganancias de vuelta que tope Chiche perdón no es compromiso es un acuerdo si las provincias logran que sus diputados de senadores voten voten el resto o sea es pero le devuelven ganancias perdón si votan y no sé si están dispuestos a votar pero cuál va a ser el tope en el caso de que voten y no se sabe no se sabe no está escrito no se sabe cuál debería ser con estos valores no sé no sabemos es una cuestión que tiene que saber la FIPE eso es una decisión política es una decisión política y hay que ver si se la actualizan la idea era volver todo marcha atrás con la medida de ese tema lo que es seguro es que alguien que cobra 2 millones va a tener que pagar ganancias es ridículo eso que gente que gana 1.900.000 o 2.000.000 de pesos no pague ganancias lo que pasa es que a ver desde que el momento que a nosotros la verdad Chiche que acá también parecía un poco exagerado cuando se decía de 2 millones el momento en que Massa lo hizo sí ahora menos de 2 millones discúlpenme yo creo que para lo que se entiende históricamente clasificado una familia de 4 personas para ser clase media necesitas más de 2 millones de pesos necesitás 2 millones bueno Chiche te hago la cuenta si querés después fuera de aire porque hay cosas como la prepaga como el colegio de los chicos el seguro del auto seguro del auto vacaciones todo eso es clase media millón y medio seguro Chiche después si querés podemos negociar pero en eso 2 millones necesitas para ser clase media 4 personas necesitas un millón Chiche un millón te quedás cortísimo lamentablemente te quedás cortísimo hoy te percibís de clase media ahí en la calle decir que te pagás un millón de pesos te corren igual Chiche perdón pero que tiene que ver porque una gran parte de la clase media en el último mes se volvió clase media pobre recordemos también el nivel de pobreza la clase media cada vez se achica más y este año va a ser una de las más perjudicadas realmente muchos van a caerse de lo que es clase media a clase media baja y clase media baja a ser pobre es muy duro Chiche vos te indignás por los 2 millones de pesos que no es justo que no paguen ganancias y los jueces ganan mucho más y no pagan ganancias tampoco los jueces ganan mucho más y no pagan ganancias seguimos no te quiero decir que también hay que ir contra los jueces contra los fiscales no se puede contra los jueces porque después son derechos adquiridos los próximos jueces van a pagar ganancias si a partir si a partir de hace un par de años vos quedate esperando que el ajuste en la política en algún momento va a llegar a los jueces no se lo puede porque después te aparece una causa los próximos jueces si van a pagar ganancias pero mientras tanto ¿cuánto estuvieron sin pagar? pero que tiene que ver ya está no lo podés hacer pagar lo que si también sería interesante estoy esperando le podemos preguntar cuando vengan acá cuando los senadores y los diputados se bajen el sueldo ¿por qué se van a bajar el ajuste de la política? no llega nunca el ajuste de la política por ahora todo lo que estamos repasando se dejó con la gente no puede vivir un diputado con menos de un millón de pesos ¿eh? dos millones lo dijo acá no lo dijo Marquín Tetás que no ajusten por inflación el sueldo que se queden como se están quedando los jubilados como le están haciendo que están licuando por no ajustar por inflación bueno podrían hacer lo mismo como sostenía antes yo sostengo que con eso no hace nada en términos generales no hace nada pero como decíamos también antes es un símbolo claro totalmente símbolos políticos una pregunta ¿cuándo le van a sacar el nombre de honorable cámara de diputados y honorable cámara de senadores? toma la tanda de guita ¿y honorable qué? de honor de los diputados ¿sabes por qué? porque trabajaban ad honorem por eso no existe más ad honorem saquenle honorable a la cámara de diputados y al senador no le ponen ad honorem no era por eso era por eso y era por eso te lo juego la heladerita bueno hoy las mismas autoridades decían que se van a esperar promociones y que el empresario va a tener que bajar un poco peor decían una habitación de hotel vacía que bajar un poco y hacer alguna promoción para que la gente pueda ir lo tienen que entender porque por lo general por lo general no lo entienden lo tienen que entender a mí me ha pasado de ver ya sobre el fin de temporada una vez que me tocó no me acuerdo de qué balneario era las carpas vacías y cuando lo quise al crear para pasar un día ahí en una carpa no me descontaron ni un 5% me fui las tenés vacías bueno a mí me pasó este año ocupé una carpa en un día que estaba así nublado medio día nos quedaba como la mitad del día y luego las carpas vacías diciembre es mucho más barato que en enero la carpa estaba 45 mil pesos le digo me queda medio 45 mil pesos por día 6 personas 45 mil pesos por día le dije pará hice la gran argenta y le dije no pará ya estamos cerca del medio día el día está nublado no tenés a nadie bueno dame 20 y le dimos 15 y nos quedamos pero le digo pero en realidad te pasa eso estaban todas vacías hay una carpeta me parece que escuché por ahí una carpeta sobre la cámara de comercio que reúne a unos cuantos empresarios que proponen no hacer una hora 12 pero hacer una especie de hora 6 sin intereses y una hora 12 con algún tipo de interés ¿escuchaste algo? si, escuché es un acuerdo entre privados que sería entre los bancos y la cámara de comercio y estaría lanzándose en febrero todavía faltan ver los detalles pero fue un pedido de la cámara de comercio para tratar de dinamizar un poco las ventas porque lo que se veía claro un 25% de las ventas se hacían con ahora 12 el todavía vigente ahora 12 en febrero vendría este plan que supuestamente no tiene ningún tipo de venia del gobierno sino que sería un acuerdo de privados que es lo que el gobierno está diciendo acuerdo entre privados háganlos no hay problema y esto sería principio con algunos bancos y la idea es que más adelante se sumen todos yo lo que veo María que las tarjetas en cuanto a los postes la están usando mucho para el supermercado para lo diario si en algunos casos no se utilizaba y no te daban cuotas pero en algunos supermercados no este mes pero el mes pasado y el otro se veía que podías pagar en cuotas la compra del supermercado y bueno y también algunos bancos te ofrecen cuotificar el consumo que son herramientas que hoy están creciendo dado que no alcanza y ni siquiera alcanza teniendo en cuenta también que alimentos tiene una suba de 30% con aceite subiendo 40% la verdad que es bastante a mí me llamó la atención también el aceite como si todo un precio a otro a mí Chiche lo que me llamó la atención que ayer lo decíamos cuando hablamos con un kiosquero que eso me parece relativamente nuevo no sé si pasó muchas veces antes que los propios comerciantes le dicen a alguna mercadería de algunas marcas muy conocidas no no me la bajes prefiero no venderla ni siquiera ese precio también dicen de eso de algunos supermercadistas eso no lo creemos pero los kiosqueros sí los kiosqueros sí hablabas recién de un acuerdo entre privados que te puede llevar a una digamos a 6 meses 12 meses etcétera pero a mí lo que me llama la atención es que una empresa del Estado como Ironías Argentinas según cuándo y con qué tarjeta ya que es el pasaje también tenés hasta 6 cuotas sin intereses es verdad ¿cómo se explica? una empresa deficitaria no se entiende sí y esa política que estaba para los vuelos nacionales todavía continúa y no la han discontinuado bueno están queriendo también a ver de alguna forma eso no lo han cortado y también para de alguna forma incentivar el turismo interno quizás en los meses de verano siga hay que ver qué sucede pero sí sigue pero no va de acuerdo con la política de mi ley porque si va de acuerdo disculpame pensando mal va de acuerdo no pero yo pienso bien no 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 podés pensar bien trato de pensar que sea más deficitaria todavía así tiene más argumentos para mi ah bueno es deficitaria ganó 35 millones de dólares no bueno viste que hay discusión sobre eso dudo que haya ganado 35 millones es lo que informa la compañía sí pero también dijeron hubo una denuncia que dijeron que la plata que hicieron figurar como de ganancias la sacaron de una caja que no correspondía justo a fin de año cuando se gestaba todo el tema de las elecciones y más a ponía plata en el bolsillo ¿sabes cuánto sale hoy por una persona que finalmente no va a viajar un pasaje en micro micro que no son aparte de lo más moderno ¿no? a Santiago del Estero 50 mil pesos ¿eh? 50 mil pesos 80 mil pesos y de vuelta 80 mil pesos y de vuelta 80 mil pesos ¿cuántos kilómetros tenés más o menos? a Santiago no me acuerdo exactamente es un poco más que Córdoba pero ¿y en avión no te sale más barato? no creo informe de gente en Mar del Plata a ver locales en Mar del Plata la vida se hizo muy cara no solo para el turista también para el Mar del Plata los comercios bajaron 35% las ventas no repuntan ni con la temporada pálida total y para colmo para ayudar a los menos todavía el tiempo no pinta como lo mejor no es el miedo de menos entonces incluso aquellas personas que piensan ir un fin de semana si ven que el tiempo viene feo los desalientan ahí porque encima voy a gastar mucha plata para tener mal tiempo me quedo en casa ¿qué porcentaje de la inflación mensual que tenemos corresponde realmente a un problema económico o financiero y ¿qué otro porcentaje corresponde a que los empresarios a lo mejor no tienen ganas de ajustarse un poquitito? es difícil de estimar eso llegó el otro bolche me faltaba tener otro piquete dejate de joder porque se habla mucho de eso lo que se habla mucho también es que se hicieron incrementos por las dudas y sobre la incertidumbre prefirieron aumentar lo que se espera también es que el consumidor no convalide esas subas que es en parte lo que dicen que pasó con los kiosqueros o que se dice que también pasó con los supermercadistas que no aceptaron esos precios y que de alguna forma eso modere y mismo las autoridades hoy estaba escuchando las autoridades de Mendoza o incluso de Villagesel que decían estamos pidiéndole a los empresarios que ofrezcan promociones que bajen los precios porque no están entendiendo que si no van a ir a pérdida porque una habitación como te digo que no se llena no la podés de alguna forma estoquear o algo como hacés con otros productos absolutamente totalmente Cristian Fernández está en Mar del Plata precisamente a ver si nos actualizan los precios hola Cristian ¿cómo estás? buen día qué placer oírte ¿cómo va Chiche? buen día gusto de saludarlo el tema precios nos deja de lado otra de las discusiones clásicas de verano si toldo o carpa la denominación correcta ahí es toldo pero no importa es carpa para mucho más adelante para mucho más adelante 26 grados la temperatura arranco con el tiempo porque para la tarde y para mañana sábado Chiche están previstas lluvias en Mar del Plata incluso hay alerta de tormenta fuerte hago esta referencia porque bien lo dicen ustedes muchos toman el último pronóstico para venir o no a la ciudad ¿qué panoramas tenemos? mire pocos sectores más tradicionales que la perla estamos nosotros en este lugar hay vecinos de Mar del Plata que me dicen que cayeron 35% la venta que no repunta bueno, el número a ver hay un número que es verdad Chiche y es que las últimas dos semanas de diciembre que históricamente tenían un muy buen funcionamiento no lo tuvieron tanto el año pasado en el cierre del año pasado sí debemos decir también que el fin de semana de año nuevo tuvo un ingreso importante lo que pasa es lo de siempre cuántos se quedaron y cuántos estuvieron solamente para fin de año 3.000 pesos dijo usted que le cobraron el choclo en la playa conocido me parece que lo cobraron como demasiado en este caso porque tenemos algunos valores que están un poquito más acomodados mira, acá estamos pegadito a la playa en la zona de San Michel ¿cómo te va? Buen día hola, ¿cómo estás? Buen día queremos buscar un par de referencias quiero venir a comer vamos a por persona primero una hamburguesa ¿qué me sale? 5.500 más o menos viene con papas con cheddar panceta cebolla caramelizada completita ¿algo para tomar? ¿en cuánto está? y tenés gaseosas o aguas saborizadas chiquitas 1.300 y grandes 2.600 de un litro y medio bueno, pero grande también que es algo no tan habitual cerca de la playa sí, sí, sí sí, no se suele vender tanto acá grande pero bueno nosotros tratamos de ofrecerlo lo mayor posible para que la gente tenga opción de elegir ¿cómo fueron los primeros días? ¿ya con promociones? ¿más flojito viene y hay que ir actualizando algunos precios? sí, la verdad es que a comparación de otros años viene bastante flojo podría decirte que el 31 de diciembre fue el día que más trabajo hubo pero después a comparación de otros años muy flojo recién ahora por ahí está empezando a remontar pero el clima tampoco acompaña mucho entonces eso nada, está medio difícil y el tema precio sí, va aumentando por mes cada tres semanas va variando nosotros tratamos de aumentar lo menos posible pero bueno hay veces que no se puede veo que están con algunas promos también sobre todo para cuando viene familia dos, cuatro personas sí, sí, sí tal cual tratamos de hacer promos así como te dije con papas todo con acompañamientos para que la gente pueda comprar ya directamente una cosa y no tengan que irse muy hasta las manos pregunta Sofi ¿qué es lo que más se lleva? ¿qué es lo que más se está vendiendo? lo que más se lleva sí, hamburguesas milanesas pollo frito panchos también que es dentro de todo lo más barato así que es lo que más se vende ¿cuánto está? lo más barato porque la gente también busca lo más económico posible yo calculo 1800 ¿2000 el pancho cuánto? 1800 sí, sí, sí bien una hamburguesa ¿choc lo vende? no, nosotros no creo que en el chiringo ya más en la orilla en la playa sí nosotros no más elaborado porque veo que tienen pizzas también ensaladas pizzas, tartas empanadas ensaladas bastones de mozzarella de todo un poco licuados variado tiene buenos precios ¿expectativa para los que se viene? y la verdad que está todo bastante difícil queda esperar pero bueno deseamos que que sea todo lo mejor posible y que que trate de que no vayan peorando todos porque ya no se sabe qué esperar lamentablemente ¿cómo es tu nombre? Caterina gracias a vos un gusto bueno Caterina explicando con buenos precios Sofi tenés razón sí, sí, sí buenos números para estar repito tan cerca de la playa decíamos balneario de los más tradicionales de Mar del Plata como en la zona de la Perla Alfonsín a San Michel en este lugar con buenos valores pero con poco movimiento claro, pero Cristian vos mismo decís buenos valores yo estaba viendo ahí dos niños ¿no? le compras a dos chicos una hamburguesa para cada uno esa completa con una gaseosa chica estás hablando de 13 mil pesos bueno pero más barato que comprarlo en una casa de comidas rápidas disculpame está bien 13 mil pesos y comiste una hamburguesa con una gaseosa Mar del Plata en temporada dos hamburguesas me parece me parece una hamburguesa completa dijo 5 mil pesos más o menos 3 mil era la hamburguesa pelada no, no, está bien te digo dos son 5 mil más mil y pico la gaseosa por dos personas son 3 mil pesos no, no mirá el número es exacto ese si haces con dos completas y una gaseosa al litro y medio llegás a ese a ese valor solamente como para pasar si querés el mediodía por decirlo de alguna manera para los chicos obviamente pensando para los chicos pero escucharon el dato y el dato además que sorprendió también es el descenso por lo menos a ver que acá María por cuánto lo hiciste no, lo hago por 7 los chicos almuerzan en la playa para no tener que sacarlos estamos hablando 86 mil pesos o sea, solo almuerzo solo almuerzo los chicos solos dos convitos por ponerle en el sentido de papas y no sé si viene con papas tampoco ah, no sé si venía con papas vos sabés que la completa venía con guarnición estaba escuchando perdón que te interrumpa estaba escuchando cómo se saca el precio de las carpas toldo llamalo como quieras ¿sabés cómo es? tenés que multiplicar porque es para 6 tenés que multiplicar por 6 los combos cuánto vale un combo promedio y eso te da el precio por día de lo que es una carpa un tolo el combo que está hoy 8 mil pesos mira, ponle 6500 más o menos que es lo que habían promediado los empresarios de un balneario de Mar del Plata que tiene un número 12 al lado él lo dijo ahora Cristian vos que me dís conocés muy bien Mar del Plata y me dís un poco lo que piensan los empresarios los comerciantes ¿se está hablando para por lo menos tratando de ver si para febrero se hace un esfuerzo para bajar un poco los precios siempre febrero es un poco más barato pero ¿se está discutiendo eso? prematuro Jorge todavía porque además llegó a la actualización de tasas por ejemplo en General Puerredona con incrementos de arriba del 130% por lo tanto se pueden achicar hasta qué punto también eso es lo que hay que tener en cuenta mira, acá tenés la imagen de uno de los pasillos repito un balneario tradicional y siempre recordamos aquellas carpas porque hay alquiler exacto vos sabés Sofía además que hay alquiler ha habido buen alquiler de reservas para toda la temporada pero es lo que contamos siempre es mucha gente de Mar del Plata que tiene la posibilidad desde el feriado del 12 de octubre hasta Semana Santa de venir con días más feos también y disfrutar obviamente de diferentes actividades o servicios y el valor de la carpa si en eso hay modificaciones vas a encontrar Torreón del Monje una carpa por día 45 mil pesos en otros sectores carpas por día quizás de 30 mil pesos y yendo al sur está un poco más cara todavía pero es la historia de siempre de Mar del Plata de amplios valores para todo tipo de bolsillos pero el mínimo digo para comer es el que te encontramos prácticamente hoy es verdad si lo empezás a sumar y todos los días obviamente terminás haciendo un número importante Cristian podríamos hablar con alguien de las personas que están allí que vimos recién a través de la cámara que están comiendo a ver qué opinan de los valores si tienen ganas de hablar porque también hay que llegar con un micrófono no, pero estás de vacaciones y si tengo que hacer cuentas ni de vacaciones me puedo relajar no, no, totalmente a ver si alguien tiene ganas de compartir con nosotros vamos a regresar para este sector a los que están en este caso por comprar a los que están comiendo el deseo de buen provecho acá para el hombre que está a ver, vamos a acercarnos un segundito un segundito nada más dale tranquilo no hay ningún apuro un día una sola consultita nada más descansando trabajando y tomándose un corte verañando y yo controlando un poco sí bueno aprovecho y te pregunto antes de molestar por ahí a alguno de los clientes ¿cómo arrancó la temporada? difícil difícil muy poca gente a comparación del año pasado muy muy poca gente y nada ni siquiera el clima está acompañando tampoco como para ver si sale el sol y la gente se acerca pero por ahora viene muy tranquilo el fin de semana pasada cuando arrancamos el año ¿fue lo mejorcito hasta ahora? sí, el 31 fue el día que mejor se laburó ese día fue el mejor y después ya ahí se planchó teníamos la sensación segunda quincena de diciembre históricamente funcionaba bien en Mar del Plata pero nos pareció que estuvo muy tranquila este año no, no, no este año fue diciembre de los años que yo estoy acá el peor porque nada me lo hice en las cuentas en realidad me manejo más por eso por eso sé los números y te das cuenta los números y no, no fue en diciembre el peor diciembre de hace 15 años ¿puedo preguntar en porcentaje cuánto comparado con el anterior? y no, la verdad que ahora ponele un 40 menos que el anterior 40, es una barbaridad 40% menos seguro ojalá que pueda subir ojalá que remonte y que el clima acompañe también bueno, mirá nos vuelve a aparecer Sofi y Claudio el tema del clima por un lado que bien dice y esta sensación que nos había quedado de diciembre también pero pedía me voy a cruzar le pido perdón a la paisa también por este sector hola, buen día buen provecho no, no, no está hace mucho calor 25, 26 grados tenemos alerta para la noche y para el día de mañana también se va nublando pero ahora es una jornada que podés disfrutar de la playa perfectamente buen provecho primero dos consultas nada más antes de seguirla ¿de dónde son? de Tucumán ¿cuándo vinieron a Mar del Plata? y si hubo en algún momento dudas de vacacionar o no este fin de año o comienzo de año sí, la verdad por la situación económica sí, muchas dudas pero bueno gracias a Dios se han dado las cosas y bueno estamos acá desde el día lunes ¿y la idea de quedarse hasta cuándo? hasta domingo preguntarte por valores no sé si tanto comparativo entre Mar del Plata y Tucumán pero el incremento sí lo notaste en estos últimos días la verdad es que están los precios más o menos como Tucumán los super sí he notado que es menor el precio de los productos el super pero la comida más o menos como allá está más o menos ¿cuánto tiempo se van a quedar un consejo cuando podés descansar teniendo en cuenta que se quedan hasta el domingo es decir es olvidarse por ahí de los precios un cachito o se lo tenés presente y estamos haciendo cuenta todo el día y sí hacemos cuenta ahora ya nos quedamos un poco más tranquilos porque ya tenemos organizado hasta el domingo pero este sí veníamos haciendo cuenta ¿alguna más? ¿en qué vinieron? ¿avión, auto? colectivo colectivo bueno y el pasaje ¿te acordás cuando pagaste? porque estábamos hablando justo de pasajes de Buenos Aires a Santiago ¿cuánto sale de Mar del Plata tú? 220.000 220.000 el nueve días o sea seis noches y nueve días sacaron paquetes ¿ustedes vinieron con una especie de combo? esa sí 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 con una agencia de turismo con buen número en general y sí 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 porque justo yo ceñé y a los dos días aumentó de precio así que bueno buenísimo que lo sigas disfrutando gracias igualmente gracias bueno ahí estaba entonces también esos números en este caso escuchaban con con una especie de combo con las que estuvieron viniendo hasta acá que viene bien obviamente para tener alojamiento para tener transporte también pero después esta otra cuestión que se repite ¿no? el hecho de bueno menos gente y sí hay menos movimiento lo dicen los comerciantes y lo notamos acá también Cristian por encima de todo lo más importante en este caso creo yo que es el ojo del buen periodista vos que observás en la playa en cuanto a movimientos gente familias ¿cómo lo ves? ¿cómo ves la temporada? hablábamos de teatros también nunca idos sí yo soy sincero yo noto menos movimiento pero marco lo mismo la segunda quincena de diciembre noté mucha menos gente de Mar del Plata era esperanzador el fin de semana de fin de año porque había muchísima gente en la ciudad también el tema es cuántos vinieron solamente por el festejo y cuántos se fueron siempre como referencia tomamos el tema tránsito hoy no tuvimos que estacionar muy lejos de la costa viniendo al mediodía hasta este lugar y por ahí es una referencia si tenés que estacionar un poquito más lejos es que hay más movimiento todavía y hoy no nos costó tanto en este caso poder estacionar por este sector está la expectativa de que pueda mejorar pero también el dato concreto Claudio es que las reservas hay reservas que se cayeron no es que bajaron el porcentaje de reserva habían reservado y es como decían hoy más temprano sobre fin de año decidieron en este caso suspender el viaje a Mar del Plata y tenés después el factor climático y el tema aplicaciones de tiempo que quien pensaba por ahí venir hoy digo sabemos que podés conseguir reserva o alejamiento directamente en mostrador que no está explotada la ciudad entonces jugás con el tiempo claro jugás con el tiempo ¿cómo va a estar sábado y domingo? mira el sábado por ahí no lluvia pero el domingo el domingo playa pero el sábado no bueno no vamos este fin de semana vamos el otro en todo caso sé que eso también termina conspirando claro y Cristian hay algo que vos decís que es muy muy cierto y que cuando yo era chico pasaba te estoy hablando varias décadas atrás que la gente va y alquila en el lugar se fija y alquila en el lugar porque va a conseguir lo puede pichulear más y va a conseguir algún descuento que eso a ver el año pasado no pasaba nunca no pero antes cuando yo era chico pasaba te estoy hablando del año 70 pasaba eso de que ibas y te fijabas y alquilabas en el lugar volvió a pasar eso ¿no Cristian? está esa cuestión lo que viene pasando ya desde hace mucho tiempo tiene que ver con achicar la cantidad de días de descanso y si querés una mayor rotación Jorge por decirlo de alguna manera en lo que son plazas hoteleras el otro punto que mencionamos siempre es que hay buena parte de la ocupación que no bateles por dos cuestiones hay una gran cantidad de plazas extra hoteleras gente que pone su departamento su casa en alquiler durante el verano y lo negocio de otra manera y mucha gente también hay que marcarlo esto que sigue teniendo aún siempre Buenos Aires es el punto emisor principal de turistas a Mar del Plata que tiene una segunda vivienda en Mar del Plata un departamento chiquito pero lo tiene entonces hay gente que viene quizás con esa cuestión resuelta y te podés cocinar Cris mientras vas buscando ahí a alguna otra persona que esté de vacaciones para ver los precios y cómo se arreglan María me quedo con un dato que recién decía Cristian digo un 40% menos de gente en estos días ¿cómo revierte en este caso Mar del Plata la costa atlántica una temporada que por el momento viene siendo muy mala? viene siendo muy mala se espera que con el feriado de carnaval que va a ser largo largo de 6 días de alguna forma se pueda revertir pero bien como decían acá también febrero suele ser más flojo la verdad es que la expectativa estaba puesta en fin de año la primera quincena y hay que ver qué sucede en la segunda a mí también me gustaría saber para recomendar a la gente que va a Mar del Plata si va al mostrador y consigue un precio más barato en el hotel o sea ¿conviene hacer eso? más que hotel me parece que lo que está pasando claro es en los departamentos y ahí negocia muchas veces con el históricamente ¿no iban muchos jubilados? ¿a dónde? a Mar del Plata en febrero ¿no iban muchos jubilados? marzo marzo claro marzo es el mes marzo claro marzo marzo es el mes claro los jubilados los llevan a Catamarca en enero y a Mar del Plata en julio más o menos y sí nos reímos ¿cuánto están las medialunas? ¿cuánto dicen? a ver ahí en el cargador de Mar del Plata jugáselas estábamos justo mirá no está no está no está arrieguen ustedes arrieguen ustedes y la docena ¿cuánto? ah no sé por qué y eso es churro no consumo 6 lucas 6 mil pesos son los tradicionales a ver acá vamos a consultar yo te puedo dar precios individuales pastelitos 700 ¿cómo andás viejo? buenas tardes valor del churro no sé por docena por unidad churros Manolo 500 pesos la unidad y por docena es lo mismo 6 mil pesos exactamente a ver el tamaño se puede ver el tamaño yo voy a por una panadería va a sonar raro quiero ver el tamaño a veces lo achican ¿me podés mostrar uno a cámara para el tamaño? ¿quieren saber allá de Buenos Aires? mirá ahí está está practicado lo agradecemos a los chicos en el medio del trabajo ahí está el tamaño sigue siendo exactamente el mismo al tradicional en este caso lo que tiene bueno es que se mantiene en este lugar se traen son los de la empresa tradicional de Mar del Plata que es una verdadera marca 500 es la unidad 6 mil la docena chicos rellenos 500 calchurritos ¿dulce de leche tiene los de chocolate también? traemos nosotros dulce de leche si vos en el país te mandan de chocolate dulce de leche pastelera los clásicos nosotros acá por una cuestión operativa traemos solamente los de dulce de leche ¿me preguntaban por medialunas valor? medialunas 300 pesos la unidad 3 mil 500 la docena también medialunas muy ricas de tío Gerardo ahí me hiciste una caída de 100 pesos bien si llevo una docena bien ahí sí y bueno algo es algo lo que podemos podemos ajustarnos nos ajustamos chicos ¿cómo arrancaron ustedes puntualmente el año? y bueno diciembre no nos ayudó mucho el clima en cuanto al clima fue muy feo pero enero los primeros días repuntó la gente se nota que que se ve ve el clima cuando ve que está lindo vienen entonces estuvo lindo ahora hoy está medio feo entonces también bajó un poquito pero confiamos que los días que vienen que dan sol va a seguir levantando ¿paquete de yerba Cris? ¿tu nombre? Juan ¿cuánto un paquete de yerba? veo que tenés de un cuarto de medio paquete de yerba tenemos de todos los precios de las más chiquitas capaz para salir del paso 1500 2500 3000 playaditos y ya a la merced te vas 3500 bueno obviamente por los valores me dijiste 1500 la de cuarto y 2500 la de medio y 2500 la de medio pero el que no tenés tanta variación recordando además que estabas muy cerquita la playa en esa no hay una diferencia tan grande y además tenés digo alternativa tenés diferentes precios obviamente para que se ajuste el que le gusta capaz algo más suave o algo más elaborado una merced pero para salir del paso capaz una mamanda tarahui también son yerbas que van ¿chocolatadas? me pregunta ¿tienen chicos? ¿chocolatadas? no podemos vender chocolatadas no podemos estamos limitados nosotros con la cantidad de cosas que podemos vender claro en ese caso Sofi tiene que ver estamos en un maliario donde hay diferentes locales y cada uno obviamente eso se coordina antes del comienzo de temporada pero cafetería lo principal vi algunas promos piolas de café o para tomar acá o para llevar si el café clásico ya sea en pocillo en jarrito para tomar acá o para llevar está en 1300 pesos con una medialuna 1500 dos medialunas 1700 y ya un café grande o un café con leche en un tazón 1600 1800 2000 con medialuna o alguna factura ¿te das cuenta que alguien viene de Buenos Aires porque no pide medialuna dulce o salada sino que te dice grasa de manteca? claro exacto si 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 mirá que detalle ahora lo voy a hacer diferente Cristian muchas gracias bien no por favor ahí está bien eh bien el tema de la medialuna que además es algo significativo hay cierto orgullo marplatense por la calidad de las medialunas en general alguno le atribuyen ese secreto al agua o alguna otra cuestión o simplemente un buen marketing que tuvieron en algún momento pero es verdad que acá las pedimos como medialunas dulces o saladas y ustedes lo hacen quizás de otra manera yo tengo una cosa Cristian esos precios que vos estabas mostrando del café que estaban ofreciendo y la yerba no hay diferencia con Buenos Aires o sea es más el café con medialuna quizás más barato que en algunos lugares de la ciudad fijate en que poco tiempo nos acostumbramos a decir ah está bien y había subido como claro bueno es que mirá ah mirá tienen calculadora a mano entre las dos hamburguesas con papas y gaseosa de medio litro eran 13.000 pesos 13.000 13.000 para dos ponenle para tus dos hijos o dos amigos y media docena de churros no vas a comprar una docena no ¿qué cuántas compras 6 churros cada fide revienta pero son churros bueno te guardás para el mate de la mañana del día siguiente 3.000 pesos o sea ya te falta 16.000 pesos te falta la cena y te faltó el desayuno por día es una fortuna no es una fortuna sí sí más el lugar donde te quedes no no pero entiendo pero es cierto lo que dijo Sophie el tema de cocinarse en casa por eso la gente alquilar para esta temporada va a ser fundamental y llevarse la heladerita y llevarse la heladera y llevarse la heladera pero lo que estaba viendo es que la yerba por ejemplo no hay mucha antes había mucha diferencia entre parador y supermercado hoy la diferencia no es tan importante claro es que si no se acomodan un poco tío y yo creo que de alguna forma están parando un poco los incrementos que le están viniendo no están traspasando el 100% me parece yo el otro día me compré un trago en la playa y sale lo mismo que irte a tomar un trago acá y antes históricamente era mucho más grande era mucho más caro o si te tomás el licuado digo antes sabía que decís el doble por eso me llevo la heladerita ahora te digo yo no bebo vos no consumís alcohol no 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 nada vos sin discutir nada no menos después de la operación ¿cuánto te salió el trago? 2.800 pesos mirá si hubieras tomado dos tragos o tres buenísimo lo mismo volvamos a barder plata Cristian mejor con los precios si no acá me bardean mirá ahí dejamos precios para que vean porque hoy hablamos del valor del tema carpas y los servicios digo nosotros estamos todavía desde que arrancamos hasta acá en el mismo balneario te das cuenta que tiene obviamente pileta para los más grandes para los más chicos que tienen la posibilidad de actividad han ido viendo cada uno de los pasillos y el movimiento Sofía en líneas generales es el mismo que vos notabas allá ¿no? a ver si llegamos a ver pero es muy poco movimiento en el sector de carpas todavía y uno supone tiene que ver esto directamente con esta cuestión ¿no? del tiempo y de cómo estamos a ver si podemos hacer una consulta acá acá está ahí nos estamos acercando momento del descanso nos vamos a quedar acá nada más ¿cómo andan? buen día ¿cómo lo están pasando? ¿ya termina el día de playa? por hoy sí ¿qué temprano? de Buenos Aires de Capital bien bueno me preguntan ¿por qué está temprano? si están acá ¿se está poniendo feo? cuénteme tenemos otro programa hay que nos cuente tiene dinero con programa completo no únicamente de playa ¿se puede dar detalle del programa? no tiene una cita ¿cuánto tiempo cuánto tiempo se quedan Cristian? un secreto ¿cuándo vinieron hasta cuándo están? es decir ¿cuánto tiempo se quedan? vinimos el 2 nos quedamos hasta el 31 que bien bueno hemos encontrado espero que hemos encontrado alguien que se queda casi un mes después de mucho tiempo la pregunta inicial es ¿a qué se dedica? ¿tienen una vivienda aquí en Mar del Plata? no lo que pasa es que alquilamos en agosto bueno gran dato alquilaste en agosto todo el mes ahora no podría ahora no podría ¿me podés decir cuánto salió el alquiler de no sé si caso departamento no porque lo hizo mi hijo hizo todo el trámite no es que no quería decir pero no lo sé bueno muy bien y son cerquita de la playa están además sí a tres cuadras bueno visionarios ustedes en este caso generalmente hacemos eso para poder ir de vacaciones si no después no se puede ahora en esta situación menos completamente vos sabés que hablábamos por el tema precios decíamos la ventaja de aquellos que por ahí no paran en hotel sino en caso de departamento la elaboración de comida además para venir después para cuando volvés para todo claro ya no comemos ni en la plaza ni en el restaurante hacemos la comida en la casa mira la cocina ¿cómo te ha tratado el clima? porque algunos nos decían con un tiempo medio a medio todavía pero hoy tuviste playita a la mañana tuviste bien uno se arregla cuando estás de vacaciones hay que disfrutar todo totalmente por eso tema aumentos no lo pensamos ahora en este tiempo no ¿viniste en auto o en colectivo? vine en auto ¿qué cocina va a la playa? vamos a ver mi hija no yo no manejo pero se lo vas a devolver con nafta y se lo voy a devolver el bordelel tan que lleno ojo las multas por lo menos como mínimo ¿no? por lo menos claro ella de venida yo de vuelta vos sabés que Sofía siempre piensa en la familia y dice bueno ¿cómo haría yo para resolver el almuerzo? vamos a ver eso por ejemplo si un día te traes para comer en la playa ¿qué cocina? para comer en la playa nos quedamos a comer en la playa generalmente vamos almorzamos descansamos un poco y volvemos un rato y volvemos es verdad y nos había dicho ellas un golazo están a tres cuadras de la costa te viene hasta bien cortar un poquito y no estar así tomando un trago no pero corta Sofía y Clavio cortás además bien porque cortás en el momento de mayor intensidad Sofía está en el piso y Crónica estamos en vivo por Crónica Sofía, está Clavio está Chiche, está Jorge están todos Chiche ya se fue le mandamos saludos y todos te están envidiando sanamente bueno está bien mientras sea sano bueno pero te decía una consulta más aprovechás además vamos a cortar el momento de mayor fuerza del sol así que también se cuide sí, sí, más vale hay que hacer las cosas tranquilos paso a paso despacio para qué apurarse bueno el mío usted estrena más uno ya no se apura ¿y dónde está el abuelo? el abuelo ya se fue para el departamento que cocine para la noche el abuelo ¿viste? perfecto está todo muy organizado acá tenemos buraco algo de eso también dentro de las actividades tenemos buraco tenemos el de las letras que no me acuerdo cómo se llama tenemos general tenemos cejo o el traves exacto tenemos 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 preparados muchas gracias por la onda por el tiempo y sigan disfrutando no me cuentes el plan de la tarde no lo quiero saber porque sorpresa para la niña no te lo puedo contar bueno que lo pasen bien ustedes bueno ves y te encontrás con esta posibilidad también y no solo eso sino ver de gente que por suerte se puede tomar un merecido descanso que fue previsora en este caso no nos puede dar la cifra pero con un alquiler que se reservó en agosto para disfrutar en este caso a tres cuadras de la playa en momentos sofique algunas gotas comienzan a caer en este sector de la Puebla Cristian no me lo digas que yo me voy a hacer una escapada a la costa ahora salgo de acá y me voy dicen que son así chaparrones aislados y que va a salir el sol y va a llover y va a salir el sol vas a poder aprovechar y si no te metes en una carpeta y te tomas algo en una torpa claro o viste que cuando llueve en la costa no hay muchas opciones Cris o tomas algo o tomas algo yo aparte me voy a un lugar más a dejar esto en realidad en realidad en realidad en realidad Sofi hay opciones el tema es que las que hay interesantes por ahí son un poco más caras el tema es si hay otras opciones más baratas ahí se nos complica un poco más el tiempo si venís y para los que están mirando y vienen a Mar del Plata hoy vamos a tener hay una alerta amarilla por tormenta podemos tener lluvia regular intensidad no te quiero pero soy Cristian estaba recontenta estoy abriendo mi corazón estás abriendo el paraguas mañana pero no pierdas el esperanza mañana el sábado lluvia el sábado el sábado igual tenés no el sábado tenés un par de ventanas que se abren con buen tiempo de 11 a 11 y cuarto de la mañana la ventana de casa y un poquito a la tarde no te la puedo creer ya hice el bolso decime que te quedás decime que te quedás hasta el domingo porque el domingo vas a tener buen tiempo calor temperatura el domingo me vuelvo Cristian yo el lunes arranco acá la zona no pegué uno tengo el clima actualizado si querés si interesa en Costa del Este en Costa del Este te busco en Costa del Este informe policial del clima está malo Cristian me acabo de tirar alerta amarilla peor que eso pero Cristian de Mar del Plata te tiró porque aparte para Cristian al margen de las risas y que de verdad me voy digo gastás mucha más plata en Mar del Plata en la costa cuando llueve porque te tenés que ir a hacer algo la realidad es que si no te re embolás espero no embolarme Costa del Este dijiste Sofi viernes bueno no el sábado te interesa no no hoy también hoy me voy ahora hoy viernes llegás con lluvia tormentas aisladas muy bien sábado ojo el sábado pará el sábado chaparrones tormentas fuertes todo el día y el domingo pará porque el domingo tormentas aisladas todo el día de verdad marote garrote 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 todo puede cambiar voy a gastar mucha plata Cristian vos recién me hiciste economizar un montón pero con lluvia de vacaciones gastás más plata olvídate mira vos fíjate mi ley pensaba que le iba a salir todo derecho y le dice le torció todo a vos el tiempo también se puede torcer no hay nada definido acá nada definido no pego una este año bueno ahí tenés una referencia mirá y si dicen mucha una imagen vale más de mil palabras yo te voy a mostrar un pasillo las gotas en la lena mostrá lo que quieras Cristian vos tenés casi todo habilitado no hay nadie ahí tenés mirá el pasillo confiamos mucho en Cristian como referencia como referencia en este caso más allá de los números y de los que podemos decir y de los twitters y de otras cuestiones digo ese es el panorama a esta hora nadie repito en una jornada que tiene ahora una fina llovina pero que ha tenido sol buena temperatura y que vos sabés como es la lluvia acá en la playa Sofi puede llover un rato y después obviamente va a seguir y va a mejorar un poco pero este es el panorama en general bueno gracias María por aportarnos le agradecemos a María Mariana 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 la rebautizamos hoy toda la mañana bueno a lo mejor se llama Mariana María no se pone la culpa Chiche que ya se fue gracias Vale Cristian la realidad es que si ya empezó a llovinar ahora te tenés que ir a hacer que te vas a merendar los lugares los paradores de la playa cierran cuando empieza a llover no queda nadie no no es relativo Sofi en realidad algunos que por ejemplo en los que estuvimos hablando con las chicas que nos daban tan gentilmente los precios quedan abiertos obviamente y lo están hasta las 8 de la noche por ahí un poquitito más que puede pasar con el chiringo que está más lejos y que está en la playa ahí no sabría decirte si llueve mucho obviamente se levanta toda la actividad pero ahora ahora deja está llovinando en realidad apenas una fina garuga debo decir yo creo que va a parar y que van a poder seguir disfrutando de la jornada aunque algunos se terminen yendo y algunos están llegando como se puede ver también creo que sumamos a Javi y a Rochi que ya se están sumando un día raro Mar del Plata una temporada que la verdad le están metiendo mucha onda a los comerciantes los pocos que están de vacaciones porque encima si lluega gastás mucha más plata no es cierto que puede mejorar díganle a Sofi y Sofi igual toda la vida estar allá con mal clima prefiero rajar igual hay que rajar igual y bajamos la ruta solo el olorcito del mar pero desde ya sale un sol cuando no hay sol ¿dónde caes? en gastar en el barcito bueno pero no me voy sin niños este fin de verdad por favor ah esperá Rochi que estamos con un temita del micrófono de Rochi ahí viene pasa Agus ahora Cristian volvemos con vos no me mostraste un parador de tragos quiero a ver no sé ¿qué toman en Mar del Plata? qué raro o que no o que no toman está saliendo está saliendo mucho el agua ah pensé que el sol el sol creo que es el trago es el trago del verano el agua el agua fría o natural sí sí de la canilla no de las dos maneras me traigo el hielo de casa y soy un duque pero bueno esa es otra esa es otra alternativa mira vamos vamos porque liquidamos liquidamos uno de los balnearios ya dejamos atrás a San Michel seguimos caminando por esta zona de la perla y te vas a encontrar con que hay gente que está llegando paradores en realidad Sofi todo lo que tiene que ver con tragos y ese tipo de cuestiones no vas a encontrar tanto en este lugar teniendo en cuenta que yo te mostraba cómo eran los comercios puede haber algún chiringo más adelante pero acordate que en el sector bien de playa no podés vender alcohol es decir en los chiringos que vos ves en la playa